Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que me estéis escuchando bien y viendo bien también. Os quiero dar la bienvenida a este evento web que se llama Fundaciones Culturales, el sector fundacional, su papel e importancia en el sector de la cultura. Soy la directora general de industrias culturales, propiedad intelectual y cooperación, Adriana Moscoso de Prado. Y bueno, como os decía, lo primero es daros las gracias por estar aquí hoy, porque nos hayáis decidido acompañar en esta jornada que tienen las fundaciones del sector cultural como protagonistas. Es una jornada que encuadramos dentro de las labores de fomento de la participación social, en la financiación del sector cultural que promovemos desde el Ministerio de Cultura y Deportes, en concreto desde esta dirección general. La última jornada que organizamos, que se centró en la responsabilidad social, corporativa y cultural, ya pudo tener como protagonistas algunas fundaciones del ámbito cultural. Pero hoy queríamos profundizar en ese camino y poder dar a conocer las distintas fundaciones del ámbito cultural que existen en nuestro país y la labor que llevan a cabo. Por lo tanto, el motivo, el objeto de esta jornada es poder reconocer, poder dar visibilidad al importante papel que estas fundaciones juegan como dinamizadoras del sector cultural, bien a través de sus propias actividades o bien apoyando actividades y proyectos culturales de otras instituciones. Tenemos muchísimos ejemplos en el día de hoy que podemos utilizar para precisamente poner en valor esa labor, desde la preservación y la puesta en valor del patrimonio cultural, la convocatoria de becas de formación en el ámbito de la cultura, la concesión de premios a creadores o las donaciones de bienes y económicas que realizan también las fundaciones para poder impulsar proyectos culturales, así como la propia inversión en actividades propias. Muchos de estos ejemplos os podremos materializar hoy de la mano de sus protagonistas. Creo que conocéis todos bien la Ley 50 barra 2002, es la que define a las fundaciones como organizaciones constituidas sin fin de lucro, que por voluntad de sus creadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio en la realización de fines de interés general. Bueno, pues así las fundaciones no solamente son mecenas de la cultura a través de su propio patrimonio, de su propia actividad, pero es que también son entidades beneficiarias del mecenazgo que contempla la Ley de Mecenazgo y por lo tanto también de esa manera canalizan la acción de nuestra sociedad, de todos nosotros en beneficio de la cultura. Podemos manejar alguna serie de datos de la Asociación Española de Fundaciones, nos indican que el sector fundacional español está formado por 9.218 fundaciones activas que emplean en torno a 267 mil personas, constituyendo el 0,8 del PIB español y generando un gasto superior a los 8.500 millones de euros, así también como atendiendo al 43,61 millones de personas. De todos estos datos, lo que nos gustaría destacar aquí esta mañana, me gustaría destacar aquí para iniciar esta jornada, es que casi el 40% de las fundaciones españolas trabajan o están estrechamente relacionadas con el sector de la cultura y esto es fundamental. Es el sector en el que las fundaciones tienen más presencia por encima de otros sectores como la educación, la investigación, el medio ambiente, los servicios sociales o el sanitario. Hoy vamos a poder, como os decía, conocer en detalle más datos sobre todas estas cuestiones, sobre cómo está configurado el sector de las fundaciones culturales en nuestro país. Vamos a tener varias mesas para ello. En la primera vamos a tratar de una manera comprensible los conceptos fundamentales para entender cómo funciona nuestro sector fundacional, desde los requisitos para crear una fundación, los beneficios fiscales, la estructura básica requerida para los distintos tipos de fundaciones, como puedan ser, por ejemplo, las fundaciones comunitarias. Con esta mesa lo que queremos es ampliar conocimientos de la materia, por supuesto, pero también, cómo no, animar, y esta es una de las funciones que tiene esta misión de esta dirección general, animar a las personas, a las entidades a constituir, fundaciones culturales con las que poder canalizar su aportación cultural a la sociedad. Para ello vamos a contar con profesionales de amplios conocimientos, implicación directa en esta materia. En primer lugar con Elena Imerio, que es la subdirectora general del protectorado de fundaciones, que forma parte de este Ministerio de Cultura y Deporte, y también con Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales y asesoría jurídica de la Asociación Española de Fundaciones, la entidad más importante en número de fundaciones asociadas a España, y la segunda en Europa después de Alemania. Pasaremos a una segunda mesa en la que conoceremos de primera mano la experiencia de fundaciones culturales de muy distinta naturaleza y con un papel muy distinto en cuanto a su relación también con el mecenazgo. Por un lado vamos a tener una fundación cultural asociada a la figura de un artista, me refiero a la Fundación Miguel de Libes, vamos a contar con su director esta mañana aquí, con Fernando Zamácola. También vamos a contar con una fundación cultural con mucha tradición, enorme experiencia en la búsqueda de mecenazgo y en la promoción del área a la que se dedica. Me refiero a la fundación Albéniz, ella va a estar representada por Marjorie Netanz, su directora de desarrollo y comunicación de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, que está asociada a dicha fundación. También va a estar con nosotros la fundación ICO, va a ser la representante de las fundaciones del sector público. En el caso la fundación ICO va a estar representada por Lucinio Muñoz, su director, quien nos va a hablar de la experiencia de esta tradicional fundación. Y bueno, pues por otro lado también existen en nuestro país fundaciones que exclusivamente se dedican al fomento del mecenazgo cultural, a facilitarlo, a darlo a conocer. Es el caso de la Fundación Cataluña Cultura, con quien hemos colaborado en numerosas actividades desde esta dirección general y que hoy estará representada por su directora Maite Esteve. También la fundación María Cristina Massaviu Peterson va a ser la representante en esta mañana de las fundaciones culturales asociadas a la figura de un mecenas privado. La verdad es que es un lujo contar con esta fundación hoy aquí también por la trayectoria, por la implicación de toda la familia en su desarrollo y porque es un ejemplo de cómo desde la iniciativa privada, desde la iniciativa familiar, se puede también apostar por la cultura y contribuir a su transformación y su desarrollo en nuestro país. Por último, vamos a contar con una fundación de empresa con una clara inclinación por la actividad cultural. Me refiero a la fundación MAFRE y estará con nosotros Nadia Arroyo, su directora de cultura. A todos ellos vamos a plantearles cuestiones sobre su actividad, sobre su organización, su funcionamiento, su relación con el mecenazgo, entre otras cuestiones. Porque lo que queremos, como os decía, es que podamos aprovechar al máximo esta jornada, podamos dar a conocer sus trayectorias, sus experiencias, podáis intercambiar entre vosotros esas experiencias. Así que, bueno, pues nuevamente os quiero dar las gracias a todos. Creemos que el sector fundacional juega un papel muy importante en la promoción de nuestra cultura, en dar a conocer también los beneficios del mecenazgo. Es un actor fundamental de la cultura, del sector cultural de nuestro país y así es como hemos querido traerlo aquí esta mañana con todos vosotros. Así que, sin más, os deseo una muy fructífera jornada y espero que nos veamos pronto en nuevas citas. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Adriana. Buenos días, mi nombre es Eugenia Merino, soy la jefa de la Unidad Cultura y Mecenazgo y consejera técnica de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales. Y vamos a pasar a la primera mesa de este webinar. No obstante, antes de esto, sí que me gustaría comentar a los asistentes que, en cuanto al funcionamiento de esta mesa, tenemos por un lado un chat en el que veo que ya algunos de vosotros habéis escrito y también tenemos un apartado de preguntas y respuestas. Al finalizar cada una de las mesas, daremos paso durante diez minutos a las preguntas que hayáis formulado a lo largo de la misma. Entonces, estas preguntas, por favor, formularlas en el apartado de preguntas y respuestas. El chat quedará para la interacción entre vosotros, pero es algo que nosotros no vamos a luego revisar. Vamos a revisar las preguntas y respuestas para poder transmitirlas a los ponentes. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar, por lo tanto, a la primera mesa. En el día de hoy nos acompaña, por un lado, Elena Inmedio, que es Subdirectora General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura y Deporte. Buenos días, Elena. Buenos días. Otra parte. Hola, buenos días. Y por otra parte nos acompaña Isabel Peñalosa, directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones. Hola, buenos días y buenos días a todos. Hola, Isabel. Buenos días. Bien, pues en esta mesa lo que queremos es abordar de una forma general el sector fundacional para tener una idea local en cuanto a cuáles son esas características. Y por eso nos acompañan en el día de hoy tanto Elena Inmedio como Isabel Peñalosa como dos representantes de dos órganos o instituciones que son bastante importantes en España. Entonces, aunque todos me imagino que sabremos a grosso modo lo que es una fundación, una fundación, pues como ha señalado la directora en la inauguración, es una entidad que cumple unos fines de interés general, pues no obstante vamos a abordar más a fondo esta cuestión. Y para ello, Elena, me gustaría preguntarte a ti en primer lugar, porque las fundaciones, si no tengo mal entendido, tienen una larga tradición histórica en el mundo. Ya desde el antiguo Egipto existían fundaciones asociadas a la figura de las fundaciones funerarias y también en España han tenido una tradición asociada a entidades o a actividades benéficas. Entonces, Elena, me gustaría preguntarte si nos puedes dar más detalle acerca de lo que es una fundación para que tengamos una idea más certera y cuál es en este sentido el papel que ejerce la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones dentro del Ministerio de Cultura y Deporte. Bueno, buenos días a todos. Gracias también por la iniciativa. Bueno, por las fundaciones lo habéis definido perfectamente. Son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de los fundadores, de las personas que lo constituyen, tienen afectado su patrimonio a la constitución de fines de interés general. Estos fines de interés general tienen que beneficiar a un colectivo genérico de personas y la ley establece un catálogo amplio de fines de interés general, que pueden ser fines culturales, educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos. Es un concepto... La Subdirección General del Protectorado de Fundaciones, que también es de Cultura y Deporte, pues la ley define la función del protectorado como para velar por la legalidad en el funcionamiento de las fundaciones, respetando siempre la voluntad de... Respetando la voluntad del fundador y la consecución del interés general. Existe en el ámbito estatal un protectorado único, que depende del Ministerio de Cultura y Deporte, y luego existen protectorados autonómicos, en función del ámbito de actuación de las fundaciones, si se actúa dentro del territorio nacional o en más de dos comunidades autónomas, estarían sujetos al protectorado estatal, de competencia estatal, o en su efecto estarían sometidos a los protectorados autonómicos. Vale, muy bien, muchas gracias. Y también quería remarcar que, como algunos de los asistentes ya sabrán, las fundaciones son entidades que cumplen una doble condición, porque por un lado, de acuerdo con nuestra ley de mecenazgo, que es la Ley 49-2002, que regula precisamente el régimen de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, estas fundaciones son, por un lado, entidades beneficiarias de mecenazgo, pero también tienen la otra condición de que pueden ejercer en calidad de donantes o de mecenas. Y en tanto, en este sentido, pues les sería de aplicación los incentivos fiscales establecidos en la ley. Además de estos incentivos fiscales, a mí me gustaría saber qué otras ventajas fiscales supone el crear una fundación. Bueno, el protectorado no tiene competencias sobre cuestiones fiscales o tributarias. Nuestras competencias, como decíamos, son distintas. No obstante, bueno, la Constitución de Fundaciones tiene una serie de beneficios fiscales en la medida en que pueden gozar de un régimen fiscal más favorable, que es el que has señalado en la Ley 49-2002, y siempre y cuando cumplan determinados requisitos que establece la ley. En el momento en el que no dejen de cumplir estos requisitos, pues definían de ser necesarios de este régimen fiscal. Tienen una serie de deducciones o exenciones, pues determinados impuestos, impuestos sociales o impuestos sobre el nivel. Pero no es una cuestión en el ámbito competencial del protectorado. Vale, o sea que sería algo que tendríamos que plantear al Ministerio de Hacienda, ¿no es así? Exacto. Sin embargo, si tengo bien entendido, el constituir una fundación tiene, o sea, realmente comporta grandes ventajas fiscales, de forma que si alguien, por ejemplo, de los asistentes, o sea, ya por lo menos que el hecho de que sean sometidos o que pueden beneficiarse de los incentivos fiscales establecidos en la Ley 49-2002. Entonces, si, por ejemplo, alguien quiere constituir una fundación a día de hoy, ¿qué requisitos tendría que cumplir para poder constituirla? Pues, a ver, tiene que haber un fundador o varios fundadores, que pueden ser personas físicas o personas públicas, tienen que determinar cuáles son los fines de interés general que tienen que desean perseguir, y luego tienen que ascribir un patrimonio a la consecución de estos fines de interés general. La ley fija que este patrimonio inicial, que es la dotación inicial, tiene que ser adecuado y suficiente para el cumplimiento de los fines, pero no obstante establece una presunción de suficiencia cuando alcanza 30.000 euros. Entonces, necesitamos unos fundadores que determinen qué fines de interés general quieren perseguir, tienen que aportar un patrimonio y, bueno, tienen que elaborar unos estatutos, que son las reglas básicas por las que se alige la fundación, con el contenido mínimo que establece la ley, tienen que designar un patronato, que es el órgano colegiado y de gobierno de la fundación, y luego la constitución de la fundación se tiene que elevar a escritura pública. Hasta que no se inscribe, se tiene que presentar para su inscripción en el registro de fundaciones, que en el caso del ámbito estatal dependen del Ministerio de Justicia, y hasta que no se inscriben no tienen personalidad pública. Vale. Y cuando hablas de los fundadores, o sea, es plural, ¿la ley exige un número mínimo de fundadores? Fundadores no. Puede ser un único fundador o puede haber varios fundadores. En el caso del patronato sí que establece un número mínimo de tres personas que conformen este patronato, que es un órgano colegiado. O sea, puede haber un fundador, por lo tanto, tres patronos, y es un capital fundacional, diríamos que de 30.000 euros. O sea, que si no tienes esos 30.000, no se puede constituir la fundadora. No, establece la ley, establece una presunción con 30.000 euros. Además, se pueden desembolsar de forma sucesiva, inicialmente el 25%, y el capital restante en un plazo de cinco años. Y dentro de ese capital, se me ocurre, tiene que ser, o sea, ¿se puede escribir un patrimonio que represente ese capital de 30.000 euros? Sí, sí, la aportación puede ser dineraria o no dineraria. Lo que es importante es que luego esta aportación no revierte a los fundadores. En el caso de que la fundación, por cualquier motivo, se tuviese que extinguir o el patrimonio de las fundaciones, una vez que se extinguen, se tiene que destinar a otras entidades en tiempos lucrativos. Vale, o sea, que no puedes aportar un patrimonio privado porque luego te quedas sin él, en ese caso. No, puedes aportar un patrimonio privado, pero para destinarlo al cumplimiento de estos fines de interés. A sabiéndose que luego no va a revertir. Que no vale decir, bueno, no tengo 30.000 euros, voy a poner mi casa. No, eso no sirve. Bien, y entonces, recapitulando, por lo tanto, es necesario formular los estatutos, que como has dicho, con el contenido que establece la ley, establecer un órgano de gobierno que es el patronato. Aparte del patronato, existen otros órganos obligatorios recogidos en la ley. Y es decir, un patronato, un presidente, un secretario, y luego ya las fundaciones pueden determinar los órganos que consideren. Vale, vale, vale. Bueno, pues también me gustaría preguntarte acerca de las fundaciones culturales. Si tenéis datos acerca del número de fundaciones culturales, en este caso estatales, registradas, a qué tipo de actividades se dedican, porque dentro de la cultura sabemos que hay un amplio abanico de subsectores y priman más en algún subsector de la cultura. Antes, la directora había comentado en su introducción que había más de 9.200 fundaciones culturales en España. Claro, pero eso es incluyendo. Y muchas fundaciones, de las cuales el 40% estaban dedicadas a la fundación cultural. Entonces, ¿lleváis a cabo algún tipo de registro con respecto a esto que os permita tener un seguimiento o conocimiento acerca del número concreto de fundaciones culturales y luego, como digo, el subsector de actividad que se dedica? El dato que habéis facilitado es de fundaciones de toda España. Nosotros podemos señalar que las fundaciones de competencia estatal. El dato exacto lo tiene el registro de fundaciones, que es donde se inscriben las fundaciones, y aproximadamente 4.500, 4.600 fundaciones se inscriben. Se inscriben todas las fundaciones, igual que nosotros ejercemos el proyecto sobre todas las fundaciones culturales, educativas, asistenciales, de todo el colegio. Sí que es cierto que se dediquen a la cultura aproximadamente representan el 25-26%. Serían unas 1.200 fundaciones. ¿Y tenéis información más pormenorizada dentro de las fundaciones culturales? ¿Tenéis algún tipo de agrupaciones, o sea, de datos agrupados en cuanto a rama de actividad? En cuanto a ramas de actividad, no. O sea, eso corresponde a nuestro registro. Nosotros estamos preparando también, bueno, pues otra estadística, pero clasificadas en estas actividades. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, ya veo que hasta el momento ya algunos asistentes han animado a preguntar. No obstante, vamos a dejar las preguntas para el final de la mesa. También, bueno, muchas gracias, Elena. Ahora volveremos sobre más cuestiones. Pero de momento me gustaría dar también el turno de palabra a Isabel. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días, Eugenia. Buenos días, Isabel. Bueno, pues como representante de la Asociación Española de Fundaciones, que es una entidad muy importante a nivel estatal, como entidad representativa del conjunto de asociaciones, perdón, de fundaciones que hay en España, ¿nos podrías contar qué es exactamente la Asociación Española de Fundaciones y cuál es la labor que realiza? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias. Gracias al Ministerio, a la Directora General, a ti, Eugenia, y a la Unidad por Organizar esta jornada con fundaciones, que creo que es muy importante. Creo que son buenos estos foros en los que, bueno, pues nos veamos, hablemos y nos conozcamos todos un poco mejor. Y encantada de estar aquí con Elena. Encantada y me parece muy positivo que esté el protectorado presente en este tipo de jornadas, yo creo que surgirá a lo largo de la mañana, seguramente, bueno, pues todo el tema de fomento del sector fundacional, ¿no? El protectorado es un órgano supervisor, lo cual ya tiene de por sí una importancia muy grande. El protectorado de fundaciones en el Ministerio de Cultura es el órgano del que dependen, digamos, y al que rinden cuentas todas las fundaciones de ámbito estatal, no solo las culturales. Por tanto, yo creo que tienen una visión muy amplia. Elena está siendo muy modesta, yo creo, pero tienen una visión muy amplia y creo que bastante integradora de lo que es todo el sector fundacional, ¿no? Como sabéis, no siempre existió el registro único y el protectorado único, pero desde hace unos años, bueno, pues es así. Entonces, me parece importante, porque cuando se habla de fomento, aparecerá el tema del mecenazgo, estoy segura, me extraña que todavía no haya surgido la palabra, pero cuando hablamos de fomento para nosotros o desde el punto de vista de la asociación y llevamos muchos años, bueno, no muchos años, pero una temporada reflexionando sobre ello, ¿no? Creo que para que, como dice el sector, despliegue todo su potencial para que se sigan creando fundaciones, para que las fundaciones que existen crezcan, colaboren, en fin, se fortalezca el sector, tan importante es la parte fiscal como la parte sustantiva y todo lo que es la estructura y la organización de la supervisión desde el punto de vista de la administración. Sé que han promovido también, bueno, pues por ejemplo, análisis con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Por ejemplo, pues que se hagan, que aparezca, digamos, la cuenta de las fundaciones o los datos de las fundaciones, ¿no? Todo eso yo creo que pone un poco de manifiesto la importancia que tiene, ¿no? Y yendo a tu pregunta, en cuanto a la asociación, la Asociación Española de Fundaciones es una asociación de utilidad pública, en este momento agrupamos, me parece que a día de hoy es exactamente 82, 832 fundaciones, andamos siempre entre los 800 y las 900 fundaciones de todos los ámbitos, culturales, sociales, de cooperación, medioambiente, esto de separar por fines es complicado, ¿no? Somos una organización privada y de financiación privada, nos financiamos con aportaciones de nuestros socios, con otras aportaciones extraordinarias, también de los socios y la financiación pública en algunos casos es cero, muchos años es cero, en otros, bueno, pues hay algunas pequeña financiación para proyectos, pero digamos que nos debemos, ¿no? a nuestros socios, también nos parece importante porque no dejamos de ser sociedad civil y hay que promover esto, ¿no? Decir, oye, ¿por qué estar en una asociación, en una plataforma, qué obtengo? Bueno, es que obtienes, evidentemente eso a todos nos importa, ¿no? y nos interesa, pero también es un poco estar en un foro, ¿no? que pueda dar voz a un sector que es muy importante, lo ha dicho la directora general, Adriana Moscoso, estamos hablando de 9.000 fundaciones, 9.000 fundaciones activas, además, ¿no? Aunque ahí hay, bueno, en fin, hay, bueno, como todos los estudios, ¿no? Pues habrá que afinar a lo mejor más, pero sí que me gustaría destacar que de esas 9.000 fundaciones, el sector fundacional es un sector de medianas, pequeñas e incluso micro fundaciones, ¿no? Es decir, casi el 50% del sector no tiene un presupuesto superior a los 30.000 euros, que es lo que coincide con la dotación fundacional actual, es verdad que no era la de antes, es la de ahora, pero bueno, en fin, o sea, que son entidades que yo creo que tienen mucha importancia y tienen un gran impacto, o impactos sociales o culturales muy concretos, pero hay que tener en cuenta que estamos ante entidades pequeñas, de hecho nosotros, si lo que sumamos son activos, gastos, etcétera, del sector, representaríamos porcentualmente mucho más que esos 800 respecto de los 9.000, ¿no? Es decir, que al final estaría ahí el grueso del sector. Es un sector que emplea casi más de 270.000 personas directamente, más los empleos indirectos que genere, ¿no? Como ha dicho Elena también, efectivamente, y creo que lo has comentado tú, hay un porcentaje de fundaciones culturales muy importante. Nosotros lo estimamos en cerca del 40%, es verdad que estamos hablando de todo el sector, también de las fundaciones de ámbito autonómico y las fundaciones bancarias también, que hay algunas muy grandes, que es verdad que queda otro protectorado, que es el de las fundaciones bancarias, ¿no? Pero esto lo que quiere decir, o nosotros como lo interpretamos, es que casi el 40% tiene como actividad principal algún tipo de actividad o de fin cultural, pero además hay otras fundaciones que a lo mejor no como actividad principal, pero sí tienen algún tipo de actividad cultural, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante resaltarlo. Resaltar también que nos faltan datos sobre el tercer sector. Ya no hablo de las fundaciones, sino del tercer sector en el ámbito cultural. Es importante, es decir, hay algunas cifras, de hecho en Cataluña se han hecho algunos estudios, pero nos falta todavía conectar estudios, por ejemplo, que habéis hecho sobre el sector cultural, otros estudios que hay para centrarnos en la importancia que tiene ese tercer sector en general en la actividad cultural. Y en cuanto al tipo de fundaciones culturales, cuando quieras me paras, ¿eh? Porque puedo estar hablando y creo que hay más preguntas y luego hablaremos de otras cosas. Fenomenal. Sí, 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 no. Pero sí que destacar también una cosa. En el sector fundacional, en contra de lo que muchas veces se piensa en su sector de financiación mayoritariamente privada, o sea, eso en los datos sale claro. Entre aportaciones de empresas, aportaciones individuales, micromecenazgo, financiación propia, cuotas, etcétera, representa más la financiación privada que la pública. En el tercer sector, esto en general no es así. Es verdad que hay un porcentaje muy elevado, a veces hasta el 70% de financiación pública. Pero cuando miras esos pocos estudios que hay en el ámbito cultural, en cuanto a la financiación del tercer sector cultural, esa parte de financiación privada vuelve a subir un poquito, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Esto de, no sé, esto de lo que es fomentar la participación privada en fines de interés general, ¿no? Era un poco el nombre que tenía la primera ley. Bueno, ahora es mecenado, pero eso, lo que es la participación privada en actividades de interés general, creo que es algo que es importante fomentar. Pues sí, yo, mira, en cuanto a lo que has comentado de que nos faltan datos, estoy completamente de acuerdo contigo porque incluso cuando nosotros, por ejemplo, vemos el tema de las donaciones, ¿no? Y de los incentivos fiscales, que estos datos los extraemos precisamente en la web de estadísticas de Hacienda, claro, los datos aparecen en global. No tenemos datos referenciados con respecto al sector cultural. O sea, que sí sería importante que hiciéramos una labor entre todos de intentar desglosar un poquito más esas informaciones para tener un conocimiento más específico sobre lo que afecta o atañe al sector cultural. Y, efectivamente, de todo lo que estás comentando, pues se deduce que el sector fundacional es uno de los actores clave dentro del mundo del mecenazo, de la filantropía. Sabemos que tenemos varios sujetos, ¿no? Tanto ahora las personas físicas que cada vez más son más colaboradoras a nivel micro y luego las grandes empresas como tradicionalmente ha sucedido en España. Pero dentro de las entidades jurídicas tenemos estas empresas, las empresas privadas, fundaciones que muchas veces forman parte, son la rama o están asociadas a esa empresa. A mí me gustaría preguntarte que cómo entiendes este papel de las fundaciones dentro de la filantropía como actores clave. ¿Hasta qué punto su rol es importante? Bueno, yo creo que es importantísimo. Es decir, hablar de filantropía es hablar, no solo, pero es hablar de fundaciones. Yo siempre digo que las fundaciones son, en general, no solo las culturales, en general, siempre digo el vehículo y lo digo en sentido positivo, el principal vehículo para la canalización del mecenazgo. Pero sobre todo porque juegan roles muy diferentes. Lo habéis apuntado al inicio. Las fundaciones son, por una parte, mecenas, aunque no hay que olvidar que detrás de ese fundador hay otro mecenas, es decir, porque sin esa aportación privada es como un doble mecenazgo. Digamos, lo digo porque también a veces esto está calando un poco también desde la perspectiva tributaria y genera algunos problemas. Dices, bueno, la fundación es un mecenas pero tiene que haber también alguien detrás, una empresa en particular. Es decir, tienen una gran influencia y hay un gran impacto en la financiación de las actividades culturales de otras entidades y de otros grupos y en general en la financiación de las actividades sociales. Yo creo que eso no hay que olvidarlo y a veces yo creo que se olvida un poco. Pero luego las fundaciones culturales es que hay actividades y realizan actividades de lo más variado. Por supuesto, lo que es la gestión y la preservación, el mantenimiento y el crecimiento de legados culturales, artísticos, patrimonio histórico, inmobiliario, en fin, lo que nosotros definimos un poco como fundaciones que gestionan esos legados, entendiendo el legado en sentido amplio, no en sentido puramente legal. Fundaciones de las que nosotros llamamos operativas, pues que tienen actividades culturales, algunas más clásicas, como pueden ser museos, exposiciones, bueno, clásicas, pero igual de importantes y hoy tenemos representantes aquí. Fundaciones que financian a artistas o que apoyan artistas, muchas fundaciones que lo que hacen es mucha dinamización cultural en territorios muy concretos o en territorios más amplios, es decir, tienen muchos roles, ¿no? Entonces, de hecho, hablar de filantropía, yo creo que hay que hablar hay que hablar de fundaciones, ¿no? Es inevitable. Somos un país con muchas fundaciones, de hecho, nosotros en Europa somos la asociación más numerosa después de los alemanes, ¿no? O sea, que es que los datos muchas veces sorprenden. Es verdad que tiene mucho que ver con nuestro modelo fundacional que aunque la ley, yo creo que contempla la ley 50, un modelo de fundación patrimonial muy tradicional, cualquiera que sea ajeno al sector y lea la ley, yo creo que piensa en un tipo concreto de fundaciones, pero la realidad es otra, es decir, la realidad es que hay fundaciones que no se constituyen con un gran patrimonio, con una gran dotación inicial, pero que van generando recursos y que van movilizando pues esas aportaciones de las que hablabas. Hay miles de ejemplos o fundaciones, no sé, que llevan la música a los hospitales, pues tiene una parte más, tiene un doble impacto, ¿no? Por una parte el que producen el artista, por otra parte la persona, el niño, el adulto, etcétera, que está ahí. Cuando hemos visto el papel de las fundaciones en la cultura, en el COVID, pues, bueno, no es lo mismo la cultura a lo directo, ¿no? Y lo que puede es casi tocar que lo de la pantalla, pero la realidad es que yo creo que ha servido para poner en valor el papel que hace, ¿no? Así que, en este sentido, aunque a veces nos tildamos de país con poca tradición filantrópica en general, a diferencia, por ejemplo, de los países en Rosajones, en esto sí que, digamos, podríamos estar orgullosos porque en nuestro sector fundacional, a diferencia de otros países, es bastante fuerte. Yo creo que la hay y hay que rescatarla, o sea, yo creo que hay que rescatarla en cuanto empiezas a ir un poco hacia atrás, bueno, lo ha dicho Elena también, si es que hay fundaciones antiquísimas, lo cual quiere decir que esto ya, y que perviven, ¿no? Que esto es un fenómeno duradero, ¿no? Y claro que hay filántropos, yo creo que a veces hay que, lo que pasa que, bueno, pues es muy nuestro, ¿no? En España en general, ¿no? Miramos otros países en los que la filantropía, pues sí, es inmensa, ¿no? También tiene mucho que ver con una tradición cultural, con el papel que el Estado ha tenido o no ha tenido, en fin, no todos los países son iguales y a veces comparar es complicado, pero yo creo que nosotros sí tenemos una tradición y hay filántropos actuales importantes, conocidos y otros no tan conocidos, ¿no? Y con respecto precisamente a esa tradición que, digamos, en este tiempo de pandemia, pues todo lo que es la, bueno, se ha trastocado todo nuestro mundo, Nuestra actividad y sí es cierto que el sector cultural, pues ha sido, pues ha sido bastante perjudicado, ya contaba con, siempre ha contado con problemas de financiación y ahora, pues con la crisis aún más. Esta es una pregunta que os formulo a las dos, ¿cómo consideráis que puede haber afectado la crisis del COVID-19 al sector fundacional en particular? Pues no sé, no sé si quieres, Elena, a ver, la verdad es que ha afectado, ha afectado y mucho, ¿no? Yo creo que cuando, en todos los sectores, pero bueno, en el fundacional igual, ¿no? Salimos de una crisis y de alguna manera cuando estábamos sacando la cabeza, parece, ¿no? Y ya hablábamos de cosas, por llamarlo de alguna manera, más o menos normales, pues esto ha supuesto un poquito, ¿no? Un paso atrás. Yo creo que eso lo van a contar mucho mejor en la siguiente mesa por sus experiencias directas, ¿no? Nosotros la verdad es que hemos hecho hasta tres informes sobre este tema que son interesantes, luego los pondré por el chat, pero por daros algunas notas, bueno, ya en los primeros momentos, casi diría, es que casi, primeros días o primer mes, ¿no? de marzo a abril se empezaron a hacer análisis y han hecho análisis sobre el impacto del COVID en las entidades sin ánimo de lucro desde Deloitte, la Asociación Española de Fundraising y la Fundación Lealtad, ESADE, la Fundación Caja Navarra que es muy interesante el estudio, McKinsey a nivel europeo, ¿no? Y yo creo que todos hablan un poco de lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que algunos están hechos como uno que hicimos nosotros, que os pasaré, que lo denominamos el impacto, el shock COVID, ¿no? O el primer shock o el primer impacto del COVID en el sector fundacional, que, bueno, que es un poco distinto a cómo se ven las cosas a lo mejor hoy, no sé, cuatro o cinco meses después, ¿no? Pero yo creo que todos los estudios hablan, bueno, pues de la incertidumbre un poco a medio y largo plazo, cómo se han dado cuenta de la brecha digital, ¿no? Que había y, bueno, a pesar de que se han hecho un montón de cosas, yo creo, la digitalización es una prioridad para muchísimas, han aparecido problemas clásicos, yo creo, como, bueno, pues como la falta de liquidez, ¿no? La estructura financiera de las fundaciones es compleja, ¿no? No solo un tema de recursos, sino eso, de cómo hacer frente muchas veces a lo inmediato, ¿no? Algunas fundaciones han visto incrementado el número de beneficiarios exponencialmente, otros todo lo contrario, puede ocurrir que haya fundaciones culturales que literalmente hayan tenido que cerrar y no hayan podido tener actividad durante muchos meses, ¿no? A pesar de que ha habido, bueno, pues muchos ejemplos de cómo se ha hecho frente a esto, ¿no? Algunos muy importantes. Hay temor por la situación laboral y la necesidad de conciliación laboral, el tema de la presencialidad, el teletrabajo. según nuestros primeros datos, entre un 13% y un 20% de las fundaciones tuvieron que acudir a un ERTE en los primeros meses, ¿no? Es verdad que las más afectadas según esos datos fueron las de servicios sociales, pero después las de cultura en un 20% y después las que llamamos de recreo y deporte, ¿no? Muchas fundaciones se han puesto a disposición de otras fundaciones precisamente para apoyar con recursos, ¿no? En este papel que tienen algunas fundaciones de apoyar a otras entidades, ¿no? Y al principio del COVID un porcentaje altísimo, casi el 70% tenía expectativas negativas, ¿no? Es decir, que, bueno, pues que el panorama no es, bueno, no lo veían, o veían desde luego nubarrones, ¿no? En cuanto a estas fundaciones que han tenido que cancelar actividades, fijaos, en algunos estudios se habla de más del 50%, ¿no? De cancelación de actividades, ¿no? Y el 85% o más pues ha tenido que adaptarlas al confinamiento, ¿no? También ha habido un cambio de actividades, es decir, muchas fundaciones, bueno, pues han tenido que realizar actividades que no estaban previstas, ¿no? Sobre todo para, en algunos casos para adaptarse, pero en muchos casos para suplir necesidades que no estaban previstas, ¿no? De hecho, en alguno de los estudios surgen cuestiones muy interesantes, por ejemplo, muchas fundaciones dicen que han subordinado al menos parcialmente su estrategia a las demandas sociales, No digo que la estrategia se haya eliminado, pero si había un plan estratégico, pues el plan estratégico ha saltado por los aires y ha habido que aterrizar y reaccionar y flexibilizar mucho la actividad ante esos cambios, ¿no? Yo casi diría que lo más interesante, por no hablar, no solo no hablar de lo negativo, que creo que, bueno, que los datos están ahí, ¿no? Y que algunos son evidentes, vienen un poco a constatar lo que todos podemos pensar y la idea que podemos tener. Yo creo que es más importante ahora un poco pensar en los retos del sector y qué es lo que se ha identificado, ¿no? Y yo creo que esto, aunque se ha hecho para todo el sector fundacional, es aplicable igualmente y trasladable a las fundaciones culturales, ¿no? Uno de los retos que yo creo que es importante, fijaos, es que hay que reforzar la presencia en la sociedad, ¿no? Muchas veces las fundaciones y esta es una de nuestras labores también como asociación representativa del sector, ¿no? Decimos que las fundaciones no son suficientemente no tanto conocidas porque algunas y aquí hay algunas muy importantes que son muy conocidas, ¿no? Pero son, no acaban de ser bien entendidas, ¿no? No solo ya bien percibidas sino acaban de ser bien entendidas, Existen grandes mitos, yo creo, alrededor de las fundaciones, ¿no? Otro de los retos que es reinventarse. Para eso, bueno, pues la colaboración es esencial, la colaboración entre privados y la colaboración público-privada. Luego, el sector fundacional tiene un papel muy importante para evitar o reducir la fragmentación social y territorial, ¿no? Y claramente, y acabo con esto, el reto de la sostenibilidad financiera pues sigue ahí, ¿no? Bueno, ahora hablamos de fondos europeos pero creo que va a pasar un poco lo mismo que en la última crisis, ¿se reducirán por la parte de los fondos europeos? No, a lo mejor se compensará un poco, no lo sé, pero la financiación pública se puede reducir, la aportación de empresas también, entonces la financiación que procede de las personas, sean donantes o sean usuarios de esa actividad vuelve a cobrar un papel muy importante, ¿no? Lo digo también pensando en de nuevo esa reforma del mecenazgo, ¿no? De la que tanto hablamos, ¿no? Hay que ver qué necesidades tenemos y a veces no empeñarnos a lo mejor en instrumentos que ahora mismo a lo mejor no tienen tanta importancia y centrarnos en los que sí lo pueden tener en función de los problemas que el sector tenga, ¿no? Y me callo ya porque me he enrollado mucho. No, no te preocupes, porque me está resultando muy enriquecedor todo lo que nos estás aportando cuando te refieres a estos retos, ¿no? El reto de la financiación que siempre está ahí. Claro, o sea, por un lado está el tema, el aspecto legal que siempre puedes mejorar el marco de incentivos fiscales, pero también yo quiero resaltar cuando hablabas de las debilidades, por ejemplo, la brecha de digitalización, también hay aspectos que vosotros, supongo, como representantes del conjunto del sector fundacional, también solicitáis una formación para intentar precisamente actuar sobre esas debilidades que pueden también venir dadas, por ejemplo, en cuanto a la financiación y la búsqueda, ¿no? En la mejor capacitación de búsquedas, o sea, para la búsqueda de fuentes alternativos de financiación, que yo creo que es algo que también necesita, no solamente las fundaciones, sino muchos agentes del sector cultural, que es esa mayor capacitación para que puedan emprender una búsqueda mucho más eficiente. Entonces, bueno, como debilidades, pues a lo mejor podríamos recalcar esas y como fortalezas, así, también un poco para, no, ya vamos a ir dando, cerrando un poco esta mesa para dar paso a las preguntas, así, a modo de cierre o de conclusión, como, para tener una idea global, ¿cuáles son las fortalezas que resaltaríais del sector fundacional? O sea, ¿por qué creéis, o sea, ¿cuáles son las ventajas o fortalezas y por qué creéis que pueden ser útiles un poco a modo de recapitulación, porque ya lo hemos estado viendo, para la cultura? ¿Por qué necesitamos estas fundaciones? Pues, yo creo que ya lo habéis señalado antes perfectamente, o sea, yo creo que que las fundaciones van a tener un papel protagonista ya lo están teniendo ahora y ha sido muy visible también como consecuencia de la pandemia la respuesta que han dado y van a tener un papel protagonista en los próximos años también. Son entidades que lo que miran es por el bien común, entonces, bueno, es muy importante también apoyarlos a través de iniciativas como las que estáis haciendo. Yo creo que todo el tercer sector es un sector que cada vez de hecho cada vez tiene más presencia y cada vez estará más reforzado en el conjunto de la sociedad como sector complementario al sector empresarial y al sector público. Sí, no, yo no quiero añadir más que he hablado mucho, no sé, yo creo que hay una palabra que está de moda pero que es verdad que define lo que la fortaleza de las fundaciones y es las resiliencias están ahí, es decir, las fundaciones están ahí, siempre han estado, a mí no me gusta nada cuando en muchos foros se habla de la filantropía ha muerto, no, la filantropía no ha muerto, no va a morir, vamos, lo tengo completamente claro, otra cosa es que haya nuevos actores con los que también hay que interactuar, hay empresas sociales que no son exactamente a lo mejor tercer sector para entendernos, hay nuevas formas de financiación como la inversión de impacto social, es decir, hay nuevos actores en la filantropía pero la filantropía tiene pasado, tiene presente y tiene futuro, vamos, yo lo tengo claro. Cada vez hay una mayor conciencia de la sociedad en todos estos aspectos, cada vez la población está más sensibilizada, hay una mayor participación ciudadana en el conjunto de fines de interés general, ya no solamente a nivel cultural sino de todo tipo, ¿no? Entonces, coincido contigo en que la filantropía no ha muerto sino todo lo contrario que la filantropía se verá reforzada de aquí a futuro a pesar de los múltiples inconvenientes y problemas de financiación que pueda existir. Pues, muchas gracias a las dos, vamos a pasar, si os parece, a las preguntas que han formulado. Vale, Arsensión nos pregunta ¿qué pasa? A ver, lo formula así, ¿qué pasa cuando en tu comunidad? En tu comunidad, entiendo, bueno, entiendo comunidad, no existe protectorado, no sé si, yo no entiendo muy bien esta pregunta, Lena, que se refiere con comunidad, no sé si fundación, si puedes decir algo al respecto, ¿qué pedía de ascensión que reformule la pregunta, no? Lo que he señalado antes, las comunidades autónomas tienen competencias en materia de fundaciones y si tienen protectorado y registro de fundaciones. Vale, tu comunidad autónoma, ¿no? Es que como comunidad, parece que se refiere a comunidad autónoma. Comunidad autónoma, vale, vale. Vale. Lo determinante es en qué ámbito realizan las actividades de las fundaciones, si es únicamente en una comunidad autónoma o en dos o en un ámbito nacional. Vale. También nos preguntan para ti, ¿cómo se gestiona el incumplimiento de plazos del protectorado y registro y registro nacionales de fundaciones cuando existen grandes demoras en resoluciones de expedientes? ¿Qué recursos habría para reclamar esta situación? Bueno. Bueno, pues yo creo que la demora que pueda haber en la resolución de registro protectorado pues desgraciadamente son demoras que afectan a muchos órganos de la administración porque tenemos una carga de trabajo pues que es muy elevada y muchas veces los medios disponibles pues no son suficientes. Los recursos que tienen las fundaciones, bueno, nosotros la verdad es que tratamos de hacer todos los expedientes lo más ágiles que podemos y con los medios disponibles. Vale, también nos preguntan con respecto a la dotación de la que hemos hablado al comienzo y el desembolso sucesivo nos comenta Andrea Tobajas está restringido desde hace años en el registro y en el protectorado nacional que se prohíbe sistemáticamente. No, no está restringido. lo que establece la ley la ley permite esta posibilidad de desembolso sucesivo que he comentado antes lo único es que al desembolsar parcialmente hay que aportar un plan de actuación y un informe económico que justifique de qué forma la fundación con esos recursos va a poder empezar a realizar actividades. Pero una vez que se aporta esa documentación y se comprueba por parte del protectorado que es un proyecto viable sin perjuicio que no se haya desembolsado íntegramente la dotación en ese primer momento se puede constituir. Vale. Vale. ¿Y estaría permitido el desembolso por parte de terceros? No, ¿verdad? El desembolso tiene que... O sea, los fundadores cuando constituyen la fundación se comprometen a desembolsar esa... Es un compromiso que adquieren para con la fundación. De acuerdo. También nos pregunta otra de las asistentes Eva Cayetana que tiene un proyecto cultural en marcha y que quiere constituir una fundación. ¿Cómo puede tasar su proyecto para que sea dotación de la fundación y poder constituir la fundación? Pues tendrá que aportar una tasación o un informe pericial que acredite una valoración sobre el bien que se da. ¿Y en este caso, por ejemplo, podría dotar... O sea, podría incorporar a la dotación inicial el usufructo de un piso en el que tiene la oficina de la... que es la sede de la fundación? Es solamente el usufructo. El usufructo, pregunta, sí. A ver, es que la dotación realmente tiene una vocación y un carácter de permanencia. Entonces, bueno, habría que estudiar también cada uno de los supuestos. Vale. Porque aunque el usufructo... Bueno, no tengo conocimientos muy profundos de derecho civil, pero no se podría poner un usufructo permanente, quizás. Un usufructo vital, pero luego que se... Habría que estudiar cada uno de los supuestos. Vale. Bueno, José María Moncasi. Se pregunta Isabel que sería interesante Isabel que compartieras que existe un mito, el mito de que las aportaciones a las fundaciones proceden principalmente de las subvenciones a lo público, cuando realmente es lo contrario. A ver, cuéntanos un poco más de esto. Bueno, es que los datos ahí son aplastantes. Ahora, cuando acabemos, como os digo, os pongo ahí los estudios, pero podemos discutir o puede ser, bueno, como todos los estudios, podrá ver arriba o abajo, pero es que estamos hablando de casi un 80% de financiación privada en el sector fundacional. Entonces, efectivamente, ese es uno de los mitos. Los mitos, uno, que las fundaciones viven de lo público. Dos, que las fundaciones solo se constituyen por razones fiscales. Hablamos de ventajas, pero daría para otra mesa todos los inconvenientes que tiene la fiscalía de las fundaciones, sin ir más lejos del IVA, que es un tema que a todos nos inquieta también en el ámbito cultural, pero las fundaciones directamente es que no se lo deducen. Es ese tipo de mitos. Entonces, nosotros desde luego intentamos deshacer esos mitos, generando ese conocimiento y por eso hemos dedicado muchos recursos en los últimos años a hacer este tipo de estudios que, como digo, os compartiré. Vale. Pues muy bien, muchas gracias porque si preguntabas si podían ampliar estos datos, pues ya los compartiremos con todos vosotros. También otra persona, Andrea Tobajas, pregunta que ante la crisis que hay de todo el cese de actividades de las fundaciones, pues qué medidas han adoptado, han tomado los protectorados y los registros, si es que han adoptado algunas, para paliar el daño sufrido por estas entidades. Es que para el cometido del protectorado del registro es otro. Las fundaciones tienen que destinar un porcentaje de, así en términos generales, de los ingresos que perciben al cumplimiento de estos fines de interés general y eso está fijado por la ley. Entonces, en ese sentido, el protectorado y el registro no... Claro, tienen otros cometidos. Tienen otros cometidos. No llegan hasta ese punto porque no es su función. Bueno, y vamos a hacer una última pregunta. Nos pregunta una Paz, ¿qué trabajo realiza el grupo de fundaciones culturales de la Asociación Española de Fundaciones? Perdón. ¿Cómo se puede formar parte de ese grupo de fundaciones culturales? Sí, el grupo de fundaciones culturales... Nosotros tenemos distintos grupos sectoriales. El grupo de fundaciones culturales pues han hecho actividades muy diversas. Hace un tiempo que no se reúnen, todo hay que decirlo, pero han hecho actividades muy diversas desde jornadas formativas sobre captación de fondos o cuestiones sobre patrimonio histórico, sobre cuestiones que ellos mismos deciden, ¿no? editorialmente les interesa para formar parte. Hombre, es verdad que hay que ser fundación asociada, pero vamos, si nos dice quién es, nosotros a la siguiente reunión le invitamos y que vea un poco, está en la página web qué fundaciones forman parte. Son muy variadas, también lo veréis, y se dedican dentro de la cultura a cosas distintas, pero tratan de buscar un poco, pues eso, precisamente lo que tienen en común para desarrollarlo, más allá de lo que es transversal a todo el sector, centrándose un poco en su misión. Muy bien, pues ya, si os parece, lo cerramos aquí. Si hay alguna pregunta, lo digo a los asistentes que se ha quedado sin formular, no os preocupéis que si hay algo muy primordial, luego os facilitaremos el correo de la unidad cultura y mencionazgo y cualquier otra cuestión que quede pendiente, pues si nos dais permiso a Elena e Isabel, pues si podemos facilitar algún contacto, pues nos responderán o nos responderemos nosotros a través de, o sea, por parte de ella, ¿de acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por vuestra participación, ha sido muy interesante todo lo que nos habéis compartido y nada más, esperamos veros en otra ocasión, gente que está muy contenta de haber contado con vosotras, así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Elena. Gracias a vosotros. Muy bien. Pues hasta aquí la primera mesa de este webinar. Ahora vamos a dar paso a la siguiente mesa en la que vamos a compartir la experiencia de algunas fundaciones del sector. Entonces, en el día de hoy nos acompaña, por un lado, la Fundación Miguel de Libes, que es una fundación representativa de las fundaciones culturales asociadas a la figura de un artista o creador. Y el poniente de hoy será su director, Fernando Zamácola. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, Eugenia. Saludos a todos y muchas gracias por la invitación a participar en esta sesión. La primera mesa me ha encantado, me ha parecido muy interesante. Enhorabuena. Muchas gracias. También nos acompaña Marjorie Netanz, directora de Desarrollo y Comunicación de la Escuela Superior de Música Reina Sofía Fundacional de hoy. Como representante de una fundación que es muy activa en la búsqueda del mecenazgo y para que también nos cuente nuestra experiencia. Igualmente, contamos con Maite Esteve, que es directora de la Fundación Cataluña Cultura. Buenos días, Maite. Y representa una fundación especializada en el fomento del mecenazgo y también en poner para el sector cultural y en como funcionar como intermediaria entre la empresa y la cultura. Buenos días, Eugenia. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Como fundación de empresa nos encontramos también con la Fundación MAFRE y la ponente que nos acompaña en el día de hoy su directora de Cultura Nadia Arroyo. Muchas gracias por la invitación. Encantada estar con vosotros. Buenos días. Igualmente, contamos con la Fundación ICO, que representa las fundaciones del sector público y la persona que nos acompaña hoy como ponente es su director Lucinio Muñoz. Buenos días, encantado de estar aquí también con vosotros. Gracias por que conecten. Buenos días. Y finalmente nos acompaña la Fundación María Cristina Masabeu-Petterson que representa al grupo de fundaciones culturales asociadas a la figura de mercenadas privadas y en este caso a la tradición de familia de mercenaje cultural y que viene representada por Rafael Mateu Berros, asesor y miembro del Comité de Arte de la Fundación. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días a todos. ¿Me oís bien? Te oímos perfectamente. Gracias. Gracias a ti. Bien, pues como digo en esta segunda mesa vamos a profundizar más en conociendo la actividad de primera mano de algunas de las fundaciones que operan en nuestro país. Entonces, bueno, a mí por ejemplo podríamos empezar por orden de presentación así que si quieres Fernando, te voy a preguntar a ti, podemos empezar contigo. Me gustaría que nos contaras un poquito desde cuándo existe la fundación Miguel de Libes y por qué se ha creado, cuál es el fin de interés general por el que se constituyó. Perfecto, pues mira, la fundación Miguel de Libes existe desde hace diez años, se inauguró precisamente un año después del fallecimiento de Miguel de Libes. Es una fundación privada en la que comparten en el patronato por un lado los hijos de Delibes y algunos de sus amigos personales y por otro lado cuatro entidades públicas, tres administraciones y la Universidad de Valladolid y cuatro entidades privadas que son empresas que colaboran con nuestras actividades. Somos una fundación relativamente modesta con cuatro trabajadores pero que generamos una actividad creo yo bastante amplia el año pasado 52 proyectos, este año tenemos proyectos 63 y eso se puede hacer gracias a que contamos con una red de colaboradores externos bastante amplia que si bien no forman parte de la plantilla de la fundación si es gente que se hace cargo de distintos proyectos incluso en algunos casos de programas enteros con los que trabajamos desde hace un tiempo y que nos permiten llevar a cabo bastante actividad y muy diversa. Eso respecto a nuestro origen, ¿qué tipo de actividad hacemos? Nosotros tenemos como todas las fundaciones literarias tres objetivos que compartimos casi todas que son la custodia del legado del escritor la divulgación de su obra y el fomento del estudio y el análisis sobre su obra y su figura y tenemos un cuarto objetivo que pretendemos que nos distinga del resto de fundaciones o de la gran mayoría de ellas que es generar reflexiones en la sociedad a partir de los temas que interesaban y preocupaban a Miguel de Libes que fundamentalmente para poder organizar nuestros proyectos los estructuramos en cuatro ámbitos que son cuatro ámbitos de defensa de Miguel de Libes la defensa del medio ambiente la defensa del medio rural la defensa de la infancia y la defensa de los desfavorecidos cruzando esas cuatro líneas de trabajo con las distintas facetas de nuestro autor que tiene una faceta eminentemente literaria pero también periodística también universitaria académica medioambientalista incluso ligado al cine y al teatro es como seleccionamos nuestros proyectos y sin más dejo paso para los demás hablantes para que todos puedan participar sin acaparar vale no te preocupes no me se va acaparando está bien porque es una fundación que tiene una actividad bastante omnicomprensiva más allá de la actividad que podríamos a priori pensar puramente literaria pues se aborda otros aspectos que como dices vienen justificados porque son parte del interés de Miguel de Libes efectivamente y antes bueno antes de pasar al resto de asistentes sí que me gustaría preguntarte un poco con respecto antes a vuestro funcionamiento funcionamiento a estructura porque antes como hemos visto con Elena pues todas las fundaciones están constituidas por un patronato y quería saber un poquito más en cuanto a este aspecto si hay algo destacado o particular de vuestra fundación que quisieras compartir bueno más que nada la estructura de Anderrat o si hay alguna particularidad importante tenemos una estructura relativamente común para lo que se ha comentado antes tenemos un patronato de mayoría privada que también son las aportaciones de mayoría privada como comentaba antes desde la asociación de fundaciones de España tenemos una comisión delegada que nos ayuda a tomar decisiones más en el día a día porque el patronato se reúne dos veces al año y la comisión delegada se reúne normalmente una periodicidad de mes mes y medio y a partir de ahí lo que sí que tenemos es mucho contacto con algunos miembros del patronato particularmente miembros de la familia del IBEX que aun siendo patronos que normalmente es una figura casi más de carácter institucional o honorífica pues son patronos muy trabajadores me gusta a mí decir es decir se involucran mucho participan mucho de la actividad de la fundación y nos ayudan a veces personalmente y a veces facilitando el acceso a instituciones u otras personas a poder sacar adelante nuestra actividad eso respecto de nuestra estructura creo que no nos diferenciamos mucho de la mayor parte de fundaciones similares a la nuestra Muy bien por lo que cuentas creo que es una fundación chiquitita y que trabaja de forma quizás muy personalizada o bueno más propio de las pequeñas fundaciones o de los pequeños grupos pues muchas gracias está fenomenal como introducción o como abordaje de bueno de conocimiento de vuestra fundación pues Marjorie buenos días como representante de la fundación Arbenis de la escuela superior de música Reina Sofía nos podrías contar acerca de vuestra fundación de desde cuándo existe igualmente cuándo se ha creado y por qué cuál es la labor que realizáis Muy bien pues buenos días Eugenia buenos días a todos y muchas gracias por contar con nosotros en este grupo de fundaciones la verdad que nosotros sí que nos gusta mucho trabajar en red y también somos socio de la asociación española de fundaciones y del grupo sectorial de las fundaciones culturales que mencionaba Isabel justo antes por contaros un poco la historia de la fundación Arbenis y su actividad actual nos dedicamos a formar a jóvenes músicos profesionales y también a acercar la música clásica a la sociedad en general la fundación se creó en el año 1987 para dar un marco jurídico a una actividad que ya se llevaba haciendo desde hace 15 años porque nuestra presidenta fundadora Paloma Uchi creó en el año 72 hace casi 50 años el concurso de piano de Santander que rápidamente se convirtió en un concurso internacional y lo que le llamó la atención fue que los pianistas españoles no llegaban a la final del concurso y entonces ella detectó ahí la necesidad de crear una escuela para formar a jóvenes músicos profesionales una escuela internacional de muy alto nivel que podía atraer a ese talento y formarles aquí en España y por eso en el año 87 creó la Fundación Albenis cuyo principal programa hoy en día es la Escuela Superior de Música Reina Sofía que se creó poco después de la fundación entonces llevamos 30 años con la Escuela de Música Reina Sofía recibimos cada año unos 150 jóvenes músicos de grandísimo talento que se forman aquí con grandes profesores y artistas invitados y desde los inicios de la escuela y de la fundación pues siempre hemos mantenido los mismos principios que son que el único criterio para acceder a la escuela y recibir esa formación es el talento los músicos se presentan pasan audiciones y luego les becamos a todos que eso es el tema fundamental para asegurarnos de que ningún joven músico con mucho talento se quede fuera entonces están todos becados desde los inicios de la escuela y desde este curso académico es matrícula gratuita para todos sin ninguna condición y también en los principios fundamentales de nuestra actividad está la organización de los conciertos que por una parte nos permite dar la oportunidad a nuestros alumnos de poner en práctica ya toda su formación dando conciertos en público y por otra parte nos permite acercar la música a todos trabajamos con muchos colectivos desde los niños en los colegios los concertos que hacemos aquí en nuestro propio auditorio estamos basados en la Plaza de Oriente en Madrid justo al lado del Teatro Real y del Palacio Real y después de 30 años de la escuela pues tenemos más de 800 antiguos alumnos que han pasado por la escuela y que hoy en día todos viven de su música tenemos una tasa de empleabilidad del 100% es decir que pudieron acceder gracias a las becas a una formación que les ha permitido tener hoy una carrera profesional y la Fundación Albany sigue teniendo otros programas el concurso de piano que fue los inicios y que en su próxima edición cumpliera 50 años también todos los veranos hacemos un programa en Santander que se llama el Encuentro de Música y Academia de Santander en el que invitamos a jóvenes músicos de todos los países europeos hacemos audiciones en París en Berlín en Londres seleccionamos a esos jóvenes y les invitamos durante un mes en Santander para todo un programa de clases y conciertos luego tenemos otro programa que se llama el Instituto Internacional de Música de Cámara que permite formar a grupos cuartetos de cuerda etcétera internacionales que vienen aquí a Madrid a formarse en nuestra institución y también otros dos programas que menciono brevemente tenemos el premio Yehudi Menuhin a la integración de las artes y la educación que entregamos cada dos años a figuras muy destacadas de artistas que han tenido una gran labor en la enseñanza musical y también todo un centro de archivos y documentación en el que gestionamos fondos de compositores y ponemos ese material a disposición a través de la biblioteca virtual Cervantes entonces esos son todos los programas de la Fundación Albénix y antes has comentado que la fundación fue creada por Palomar sí precisamente porque detectó la necesidad en la sociedad en ese momento española de que no había una tradición musical cuestión que bueno considero personalmente que todavía estamos lejos de algunos otros países europeos en lo que se refiere a la formación musical de jóvenes españoles y bueno sin perjuicio de vuestra labor por supuesto quería preguntaros porque a pesar de esa necesidad sí que es verdad que los los alumnos que decáis proceden de toda Europa nos puedes contar un poquito más de esto sí los alumnos vienen de todas partes del mundo realmente es el funcionamiento de todas las grandes escuelas de música y grandes conservatorios internacionales se publican audiciones convocatorias a nivel mundial y por daros una idea más o menos un tercio de nuestro alumnado es español un tercio viene de América Latina y un tercio de otros países que tenemos muchos alumnos que vienen de Rusia y de Europa del Este donde hay una gran tradición musical cada vez más también tenemos alumnos asiáticos y realmente de todos los países entonces se presentan y tenemos una tasa de admisión más o menos del 5 o 6% cada año es decir que es muy exigente y muy difícil entrar porque tenemos ese posicionamiento muy pequeño solo tenemos 150 alumnos y eso es una voluntad primero por poder ofrecerles una enseñanza muy personalizada y por otra parte porque también queremos ajustarnos a lo que es luego el mercado profesional para esos jóvenes músicos y tampoco hay miles de oportunidades en las orquestas entonces queremos formar al número justo que les permita luego tener unas oportunidades profesionales sí que también es una garantía aunque sea difícil el acceso tienes más o menos la garantía de que la formación que vas a recibir te va a permitir luego tener un empleo y poder dedicarte a ello de forma profesional cuando me dices lo de una tercera parte de alumnos españoles aproximadamente una tercera parte de alumnos latinoamericanos un tercio un tercio un tercio ¿es algo casual o es que tenéis alguna cuota en cuanto al origen de los alumnos? Sí, sí es totalmente casual de hecho lo digo así más o menos por daros una orientación pero varía cada año porque no tenemos ningún criterio establecido de nacionalidad realmente lo único es eso vienen tocan delante de los profesores y no les pedimos nada más solo escuchar su talento porque luego a través de las becas la idea es de poder cubrir sus necesidades aquí para que puedan estudiar pues entonces es una buena noticia ¿no? porque si he entendido bien una tercera parte vienen de España o de Europa de España de España sí, sí, sí más o menos hay un tercio un tercio de españoles y sí que se ha detectado pues eso mucho nivel y de hecho mencionaba que al inicio la motivación de nuestra presidenta Paloma Ushí de crear la escuela era porque no había pianistas españoles que llegaban a la final del concurso de Santander pero hoy sí y no solo están en la final sino que incluso ganan el concurso tenemos un grandísimo pianista español Florestan que ganó el concurso y es un gran orgullo o sea que ahora sí que habría una sobre representación ¿no? no sé si sobre representación pero yo creo el equilibrio justo para dar un lugar a los jóvenes talentos españoles de formarse y desarrollarse y luego que podamos exportar ese talento también fuera porque entre nuestros antiguos alumnos muchos de ellos ahora viven en otros países tenemos antiguos alumnos en más de 200 ciudades del mundo entonces también es una manera de exportar ese talento fuera que bien pues que interesante Marjorie muchas gracias y bueno pues no sé antes un poco por seguir el orden con respecto al funcionamiento interno de vuestra fundación ya sabemos ¿no? el patronato que es un órgano que debe estar así como órgano rector ¿hay alguna particularidad que nos quieras comentar con respecto a vuestra fundación como estructura o funcionamiento interno? Sí sobre la estructura entonces somos una fundación privada y tenemos el patronato de la fundación Albenis que está constituido por un número muy limitado de personas son seis personas que se reúnen dos veces al año y que realmente este es nuestro órgano rector el patronato de la fundación Albenis pero luego aparte tenemos otro órgano de representación que es la junta de patronos de la escuela superior de música Reina Sofía que está presidido por la Reina Sofía y copresidido por la presidenta de la comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid y participan en él pues muchos representantes tanto de las instituciones públicas como que nos apoyan como de las principales entidades privadas de los mecenas entonces esto también es un órgano pero que tiene una función solo de representación pero que nos permite reunir a todos esos miembros y realmente yo creo que es el reflejo de lo que es la alianza pública privada en una institución como la nuestra y este patronato esta junta se reúne una vez al año pues muchas gracias bueno luego volveremos sobre más cuestiones ahora voy a ceder el turno de palabra a por ejemplo Maite Maite bueno a ti ya te conocemos desde el ministerio como ha dicho antes la directora que hemos hecho algunas actividades contigo pero posiblemente pues muchos de los asistentes de hoy no conozcan la Fundación Cataluña Cultura así que si nos puedes comentar qué es o sea nos puedes contar qué es la Fundación Cataluña Cultura qué es lo que hace desde cuándo existe por qué estáis aquí muchísimas gracias Eugenia y oye un honor estar con estas fundaciones algunas conocidas y amigas y otras que me está encantando conocer os voy a contar que la particularidad de esta fundación que represento es que está formada únicamente por empresarios y empresarias que con la crisis económica fuerte de 2008-2009 se dieron cuenta que el dinero público que apoyaba los proyectos culturales se iba perdiendo y respondió también como contaba Marjorie a una necesidad y es que talento hay muchísimo tenemos la suerte de vivir en un país de creativos y creativas estupendos pero que necesitan de recursos que les apoye para tirar hacia adelante su hecho cultural luego estos empresarios y estas empresarias viendo esta necesidad y con la convicción total de que un país va a ser más rico a través de una cultura rica decidieron pues crear esta fundación ¿qué hacemos? básicamente tres líneas de actuación en el ámbito público muchísima relación como os comentaba Eugenia con el ministerio con la generalidad y con todas las diputaciones para hacer la captación de los proyectos culturales a los que podemos ayudar y también estamos trabajando desde hace muchísimos años con la mejora de la ley de mecenazgo no sé si estáis al caso que por fin entró en el Congreso una proposición de ley estamos ahí con el periodo de alegaciones estamos haciendo push político reunimos a muchísimas entidades que tienen mucho interés y no solo desde el mundo cultural porque la ley de mecenazgo pues es un paraguas para también el mundo social para el mundo de la investigación y ahí estamos intentando que salga adelante con la ayuda del ministerio también Isabel sabe muchísimo que estaba en la mesa anterior con ellos también nos hemos reunido y ahí estamos por el tema de lo que es ámbito público el ámbito cultural reunimos cada año a todos esos proyectos culturales que necesiten de formación de acompañamiento que pueden estar en distintos momentos de su hecho cultural pueden ser incipientes que están haciendo que tienen una idea pero no saben muy bien cómo implementarla o pueden ser proyectos que llevan muchísimos años de recorrido pero que necesitan reinventarse el momento de la pandemia ha sido un momento muy duro para ellos han tenido que reinventarse que pensar nuevas nuevas maneras de hacer nuevas situaciones ¿no? toda la transformación digital y también nos encontramos proyectos que mueren de éxito que están a punto de morir de éxito ¿no? que les ha salido tan bien que no saben cómo gestionar que nos encontramos que los proyectos culturales saben muchísimo de cultura pero les falta un poco de conocimiento de lo que es la gestión a través de toda esta masa de empresarios y empresarias y de sus directivos nosotros hacemos esos matchings de mentorías de acompañamientos y por lo que a un director financiero de una gran empresa tú le pones con un proyecto cultural chiquitín y tú puedes imaginar pues que hace un salto cuántico ¿no? en la gestión de sus finanzas o en la manera de hacer o de aprender el cómo hacer tenemos del orden del año pasado acompañamos 60 proyectos este año son 50 pero todos los proyectos que pasan por la fundación terminan en una comunidad que nosotros llamamos comunidad impulsa que siguen en nuestro radar que seguimos apoyando y que también nos dan a nosotros un poco el barómetro de cómo está el tema cultural en Cataluña ¿vale? también para nuestras relaciones con el ministerio va muy bien a uno de los que acompañamos cada año le damos un premio impulsa cultura que le da visibilidad que le ayuda y este premio sale directamente de los recursos de nuestro patronato y consejo de mecenazgo ¿qué hacemos con el ámbito privado? que es el que hoy os quiero contar un poco más porque es el que es un poco distinto a otras fundaciones que podéis estar aquí en plata picar piedra picar piedra convencer a empresarios y empresarias a través del ejemplo de los que tenemos en nuestra fundación que invertir en cultura no es un gasto que sí hay rendibilidad que los intangibles sí son tangibles que dentro de la RSC de las empresas con el ministerio compartimos ya el RSC la potencia de la responsabilidad cultural corporativa sabéis que en los momentos que vivimos el hecho de ayudar a una causa social incluso por culpa o gracias a la pandemia el hecho de ayudar a una causa de investigación está muy vivo es muy obvio pero la cultura siempre ha quedado un poco atrás queremos poner en valor el hecho cultural los tangibles de la cultura lo que ayuda a la cultura que creo que desde el mundo cultural nos falta un poco explicarlo para que el mundo empresarial lo entienda lo vea lo palpe y lo comprenda ¿vale? hacemos nosotros simpáticamente decimos que hacemos continuamente de Google Translator entre el mundo de la cultura y el mundo de la empresa que buscamos estas alianzas que a la que se hacen cuesta mucho de que se rompan porque pasan cosas extraordinarias cuando les pones juntos hemos querido también hacer sentir orgullo a esos empresarios y empresarias que dan soporte a la cultura a través de un premio premio empresa cultura a esas empresas que no solo dan apoyo a la cultura de forma externa y con recursos sino que ya híbridan en su propio ADN en sus propios trabajadores el amor a la cultura y el utilizar la cultura como canal hemos visto ejemplos brutales de lo que hace la cultura cuando la la entras en la empresa y de lo que nos sentimos más orgullosos y puedo hablarlo luego para no extenderme el sello de empresa comprometida con la cultura vamos a hacer un mapa del país con todas esas empresas que ya están dando apoyo al hecho cultural y esto es nuevo es innovador no existía en España nosotros como fundación hemos tenido la idea pero éramos conscientes de que no teníamos la capacidad suficiente científicamente para darle valor que hemos hecho nos hemos dirigido a una cátedra universitaria que ya trabajaba y que era referente en la ARS en la responsabilidad social y todos los parámetros y toda la evaluación es independiente y lo lleva la cátedra universitaria de la Universidad de Girona ¿vale? luego esto que hace que ese empresario que ya siente corresponsabilidad con su territorio con su sociedad con sociedad civil que le envuelve que pueda sacar pecho que pueda sentir orgullo y que pueda mostrar y con este mostrario queremos también que incentive a otros empresarios y empresarias hacer lo mismo creemos que esto va a ser muy importante o sea que básicamente así rapidito en los tres las tres líneas de actuaciones de la fundación pues muchas gracias Maite a mí lo de morir de éxito me ha dejado un poco intrigada como un proyecto puede morir de éxito y como acompañáis en esa gestión con respecto al tema de la responsabilidad cultural corporativa también aprovecho para comentar que la unidad cultural y mercenar tuvo el placer de contar con tu participación en una actividad pasada que precisamente versó sobre esto o sea que también lo digo porque los asistentes si quieren tener más información al respecto y pues pueden bueno luego daremos las claves pero pueden acceder también a este seminario que hicimos online y bueno de la misma forma que nos has contado cuál es esa parte exterior que se proyecta hacia la sociedad no voy a no voy a tratarte de menos nos puedes contar un poco también a nivel interno cómo funcionáis bueno por conoceros un poquito más cuáles son los engranajes de vuestra fundación tenemos un patronato básicamente con los los miembros fundadores que todos son empresas son 11 empresas grandes del país y luego tenemos un consejo de mecenazgo que reúne a un grupo ahora actualmente de 16 empresas cuál es la cuál es la diferencia el patronato a lo mejor decide más sobre las líneas de actuación sobre hacia dónde va la fundación y el consejo de mecenazgo nos ayuda a implementarlo a ejecutarlo y se hibridan muchísimo con los proyectos lo que les gusta es pues esto dar la oportunidad a los propios directivos o trabajadores de la empresa a conocer proyectos culturales y ayudarles muy bien pues pues muchas gracias Maite gracias a vosotros vamos a pasar a otro de los ponentes para que también nos pueda compartir su experiencia Nadia Nadia Arroyo buenos días de nuevo directora de la fundación Más FLE Nadia cuéntanos acerca de tu fundación soy directora de cultura directora de cultura yo os veo sí ahora más viene un poco al caso porque así os hablo de toda la fundación la fundación Más FLE tiene su origen es en en el año 75 que es cuando Más FLE decide crearla aunque sí que ya desde años antes de los años 60 ya se puso en sus estatutos el promover una serie de creación de fundaciones que podían tener un interés público y bueno generó eran más pequeñas pequeñas fundaciones que luego sí que se integrarían en la fundación en la fundación Más FLE en nosotros cultura sí que tenemos nuestro origen sería en la antigua fundación cultural Más FLE que empezó la actividad en el año 89 y que bueno muy desde el principio ya decidió centrar la actividad en exposiciones en ese momento eran exposiciones de arte español principalmente de finales del siglo XIX y principios del XX también el área de cultura cual represento también se unió otra fundación pequeña que era la fundación Más FLE Tavera que fue tuvo mucha relevancia se centraba sobre todo en la investigación y difusión de lo que era la historia contemporánea en América Latina entonces en nosotros el área se fusionó tanto exposiciones por decir así que era arte más la rama de historia y cuando se funda la fundación se generan las áreas que paso un poco también a contaros la fundación se compone por somos cinco áreas muy diversas si es cierto que yo creo que en ese sentido a mí me gusta ver que es una fundación muy variada y creo que rica una de las áreas es acción social que a través de proyectos lo que busca es bueno pues entre otras cosas voy a dar solo unas líneas lo que busca es proteger a una serie de colectivos en riesgo de exclusión social y bueno pues evitar ese aislamiento también dar soporte tanto a las personas que tienen desfavorecidas como a sus familias o el B la educación como una herramienta de desarrollo y bueno pues trabajamos trabajamos mucho en América Latina también en España pero bueno estamos presentes al final en 43 países la realidad es que toda la fundación está presente en 43 países con actividad la sede de la fundación está aquí en Madrid pero la actividad se extiende se extiende pues eso en distintos en distintos países tenemos otro área que es promoción de la salud que lo que lo que pretende es que y trabaja por la por una educación al final por transmitir la importancia que tiene generar una serie de hábitos en la vida de las personas de todas las edades bueno pues por mejorar su salud propia y la calidad de vida entonces la actividad la desarrollamos a través de pues administraciones públicas también de entidades educativas también científicas ¿no? en asociación con ellas y sobre todo muy centrado en ese sentido en la investigación y en la educación ¿no? que con la convicción de poder evitar enfermedades que no son transmisibles pero que están asociadas sin lugar a duda con esos hábitos de vida ¿no? que se pueden corregir y mejorar luego hay otra área la tercera que es prevención y seguridad vial que bueno pues su objetivo estratégico sobre todo es el tratar de evitar las lesiones no intencionadas que son la mayoría ¿no? si es cierto que una actividad muy una actividad fundamental o la centran sobre todo en la seguridad vial porque es ahí en ese ámbito donde bueno pues estas lesiones son más graves e incluso mortales entonces también están muy muy centradas en la educación a través de administraciones públicas colaboraciones también bueno en colegios para poder pues eso a través de distintos talleres seguir transmitiendo esa prevención para evitar estas tantas lesiones que efectivamente a través de la prevención se podrían evitar la cuarta porque la quinta seremos cultura y ahí entraré ya en materia la cuarta la cuarta es seguro y previsión social que lo que hace es fomentar difusión e investigación en torno al mundo del seguro y lo mucho pues cuida y fomenta investigaciones que luego publica y también mucho muy centrada también en la educación y cultura que ahora ya sí es mi ámbito bueno pues nosotros ya desde hace varios años hemos centrado toda nuestra actividad principalmente en las exposiciones organizamos exposiciones temporales aunque también tenemos una conexión que son tantos de artes plásticas de ese ámbito con el que se inició la Fundación Cultural Más Previdas en artes plásticas seguimos centrándonos en los años en finales del XIX hasta la Segunda Guerra Mundial si es cierto que bueno ahora ya la programación es más internacional y luego tenemos una rama importante de fotografía de exposiciones temporales de grandes maestros o artistas consagrados la pata por decir así de fotografía la hemos bueno pues se ha ensanchado porque en Barcelona hemos abierto el año pasado en octubre el KDR Fundación Máfre que es un centro dedicado a la fotografía que además de exposiciones tiene más actividad ¿no? tiene la bueno esperemos que tenga ¿no? porque como se abrió en pandemia bueno pues lo hemos empezado con las exposiciones arrancamos auditorio como es ahora que yo creo que eso sí se va a quedar este formato virtual pero esperemos poder arrancarlo en presencial también con un proyecto educativo entonces bueno nuestra actividad sí es cierto que se ha centrado en arte en exposiciones tuvimos esa rama bueno pues que tuvo un peso importante durante muchos años que fue la investigación y publicaciones en torno a la historia contemporánea de América Latina también tuvimos un festival de cine durante cinco años pero bueno sí es cierto que al final fuimos centrando toda la actividad en arte en exposiciones y como digo yo esos satélites que cuidamos que son las publicaciones publicaciones científicas pero que cuidamos también que sean que tengan un carácter divulgativo así que los autores de los ensayos siempre buscamos que sean personas de referencia en el ámbito académico pero nosotros también cuidamos y creemos que es importante que se tenga en cuenta cuál es el público al que nos dirigimos que es un público también muy general entonces no son catálogos razonados se busca eso un punto de cierta divulgación de la cultura y luego una parte que yo creo que muchos de los que estamos aquí compartimos que son los proyectos educativos que creo que son tan importantes un poco el ir calando e ir regando y sembrando en los colegios bueno pues ese disfrute ese conocimiento y ese amor por la cultura para que bueno cuando sean adultos sigan disfrutando de ella y bueno esa es un poco la estructura de la fundación MAFRE veo que tenéis una vocación bastante global como fundación de empresa que al curso de diversos ámbitos también en el tema internacional es decir que vuestra actividad no se circunscribe al panorama español no sé si a lo mejor me puedes responder a esta pregunta pero ¿a qué responde? por ejemplo que dentro de cultura o sea a pesar de vuestra visión global dentro del ámbito cultural sí que hayáis con el tiempo se hayáis editorializado que hayáis enfocado vuestra actividad a lo que comentas de las expositivas al arte en general que hayáis quizás dejado detrás la parte de las expositivas de cine y lo que comentabas pues mira en verdad es muy cierto lo que estás diciendo porque nosotros cuando hacíamos más actividad era cuando estábamos solo en Madrid las salas eran el paseo recoletos pero todavía no habíamos abierto sala en Barcelona que fue que abrimos en 2015 bueno abrimos ahí fue en un momento que tuvimos la suerte de poder ocupar el espacio de la Casa Garriga Noves que era la antigua Fundación Godia y ahí en ese momento lo que decidimos fue trasladar la programación que hacíamos en Madrid que eran artes plásticas y fotografías esas dos líneas las trasladamos al espacio de la Casa Garriga Noves el paso que hemos dado ahora en fotografía bueno pues ha sido un deseo de tratar de ir más allá abriendo un centro propio que desarrolle toda esa rama entonces sí que que nos sucede también pues que teniendo dos sedes dos salas en las que presentamos al año hacemos unas dos exposiciones bueno pues con sus publicaciones con sus proyectos educativos entonces lo que sí que intentamos para tratar de llegar más allá y que nuestra actividad no sea solo que para mí creo que está bien pero que no sea solo nutrir nuestras salas bueno pues todas las exposiciones de fotografía por ejemplo sí que viajan entonces todas cada una de ellas tiene pues a veces son dos, tres hasta cuatro sedes tanto en España como en Europa como en América y también nuestras colecciones que antes las comentaba ¿no? tenemos una colección centrada principalmente en papel en obras sobre papel tanto dibujo grabado como fotografía tenemos algunas pinturas pero vamos menores en el sentido numérico entonces también las colecciones nos permiten colaborar ¿no? colaboramos con instituciones facilitando pues como digo tanto esas exposiciones que ya están producidas que nosotros hemos asumido en ese sentido todos los costes de reunirlas en nuestras salas de hacer un catálogo de enmarcarlas de hacer las cajas de todo y entonces son ya son proyectos muy poco costosos para otras instituciones entonces eso permite a nosotros nos interesa bueno pues porque esa actividad que al final si la presentas solo en tus salas tiene una vida muy limitada así también estrechamos lazos con otras instituciones que para nosotros es muy importante ¿no? crear esa red y para los artistas también sobre todo los vivos que exponemos les permite una mucho mayor proyección de su obra ¿no? pero sí al final eso hizo que bueno fuésemos centrándonos realmente en arte vale bueno no se puede llegar a todo o sea que está fenomenal y que podáis también focalizar esos esfuerzos en un sector para poder darle más más impulso y con respecto a vuestra estructura interna y organización ¿hay algo que nos quieras destacar de vuestra fundación que consideres que sea diferente ¿no? a cómo pueden funcionar otras fundaciones no creo que sea nada diferente nos regimos también tenemos un patronato que tiene una comisión delegada que en un comité de dirección del que formamos parte de los directores de las áreas ¿no? entonces en ese sentido yo creo que el funcionamiento es muy similar a los que estamos a los que estamos aquí parte del patronato componen algunos pues presidente vicepresidente algunos de los ejecutivos de MAFRE pero también hay figuras independientes externas ¿no? que forman parte de ese patronato y como digo esa comisión delegada la conformamos los directores con el presidente de la comisión directiva y nos reunimos cuatro veces cuatro veces el comité de dirección cuatro veces el patronato y tanto en el comité de dirección como en el patronato se van aprobando proyectos presupuestos por supuesto un poco toda la línea de actuación muy bien vale pues o sea que tenéis una estructura y un funcionamiento interno bastante normalizado pues muchísimas gracias Nadia gracias vamos a pasar con la fundación ICO que como he comentado antes dentro de este webinar pues representa al tipo de fundaciones del sector público cultural y en este caso contamos con su director Lucinio Muñoz buenos días buenos días que tal buenos días ah te has repetido te veía repetido en pantalla si no tienes un bueno no pasa nada como estás buenos días cuéntanos acerca de tu fundación ICO yo creo que ya ICO ya empieza a sonar bueno todas vuestras fundaciones son bastante conocidas cuéntanos acerca más del ICO de la fundación ICO que es la labor que realizáis muy bien pues la fundación ICO se creó en 1993 originalmente se creó para gestionar unas colecciones de arte unas colecciones que fue comprando el instituto de crédito oficial en 1993 el ICO tiene tres colecciones de arte una colección de pintura contemporánea artistas fundamentalmente de los años 80 y posteriores una colección de escultura y dibujo y la suite volar una suite volar de Picasso después de sucesivas modificaciones y evolución la actualidad la fundación ICO realiza actividades en dos grandes ámbitos el ámbito del arte y la cultura en un momento determinado nosotros gestionamos un museo el museo ICO que está en la calle Zorrilla 3 y este museo además desde el punto de vista del arte en 2012 se tomó la decisión estratégica de especializarnos en arquitectura arquitectura territorio vivienda todas estas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura de manera que desde 2012 nosotros nos dedicamos a la arquitectura a la producción y exhibición de exposiciones de arquitectura y de fotografías relacionadas con el territorio y con la vivienda y bueno pues ese gestionamos el museo esta es la parte de arte dentro de la parte de arte pues como os decía tenemos exposiciones aparte de la la parte de las colecciones las colecciones permanentes de alguna manera lo que hacemos es gestionarlas y de alguna manera prestarlas y cederlas como todo tipo de fundaciones y museos y luego la parte de arquitectura hacemos tres exposiciones temporales al año dos dedicadas a la arquitectura grandes figuras de la arquitectura movimientos arquitectónicos y una relacionada con la fotografía del territorio de la vivienda de la arquitectura etcétera dentro de la parte de arte como os decía bueno ahora básicamente el 50% de nuestras actividades de nuestro presupuesto se dedica a la parte de arte y arquitectura y el 50% a la otra parte a la que me referiría ahora después que es la parte de promoción de economía finanzas internacionalización de la economía española son dos dos ámbitos muy 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 distintos dentro de la parte de arte quizá simplemente por decirlo rápidamente aparte de las tres exposiciones anuales nosotros somos una tenemos muy muy clara nuestra misión de alguna manera pública la entrada a nuestras exposiciones es gratuita tenemos también intentamos también difundir llegar al al gran público dentro del somos un museo curioso porque somos un museo especializado en arquitectura lo cual pues parece un museo como de nicho pero alrededor del 45% de nuestros visitantes tienen que ver con el ámbito de la arquitectura directamente el diseño todo ese tipo de cuestiones las artes gráficas y visuales y el 55% restante es gente que no tiene nada que estamos intentando también difundir la arquitectura la política de vivienda y todo esto al gran público y dentro del área de arte pues tenemos también dos cosas que me gustaría también señalar que se han mencionado también nuestro énfasis en la educación hacer también utilizar nuestras exposiciones para formar y para difundir para hacer una hacemos una labor con niños y con jóvenes también en el ámbito de actividades relacionadas con nuestras exposiciones en la arquitectura y luego en el ámbito de la accesibilidad la accesibilidad se ha configurado como un elemento muy importante para el museo ICO y llevamos varios años intentando hacer que las exposiciones que hacemos lleguen a todo el público en concreto tenemos un programa que llevamos haciendo durante varios años que se llaman Power Parents que es en el que hemos este año hemos extendido la colaboración a otras instituciones y que es también intentar adaptar los entornos expositivos a personas que tienen trastorno del entorno autista es una experiencia piloto y pionera que yo creo que es muy interesante y luego también dentro de la parte de arte y arquitectura pues tenemos una beca de museografía damos una beca de museografía al año un becario licenciado normalmente en historia del arte en arte en historia en general y fundamentalmente en historia del arte pues está un año en nuestro museo viendo cómo funciona y colaborando esta es la parte de arte como os digo es el 50% de nuestra actividad el otro 50% se dedica a lo que hemos dicho las actividades si queréis más relacionadas con lo que es el instituto de crédito oficial que es un banco al final es un banco público una entidad financiera y bueno pues dentro de este ámbito de economía finanzas internacionalización de la economía tenemos algunas actividades si queréis más tradicionales tenemos varias publicaciones que son clásicas publicamos dos anuarios el anuario del euro y el de la competencia desde hace bastante tiempo la competencia va a cumplir ahora 25 años una cosa bastante especializada que desde el año pasado hemos digitalizado totalmente y luego hacemos dos libros anuales también de clásicos del pensamiento económico tanto del pensamiento económico internacional como del pensamiento económico español aparte de las de estas publicaciones si queréis más regulares pues hay otros estudios que se realizan por la fundación o comisionados por ella y que tienen que ver intentamos hacer que estos estudios y estas áreas de investigación pues se relacionen con las áreas de investigación con las áreas de competencia del Instituto de Crédito Oficial y así pues primamos temas relacionados con financiación sostenible y economía circular financiación alternativa sabéis que dentro del grupo ICO pues hay una institución que es AXIS que es un fondo de capital riesgo también temas relacionados con la financiación y el crecimiento de las pymes y los emprendedores el papel de la Banca Nacional de Promoción y luego en todas las áreas geográficas pues tradicionalmente estamos relacionados tenemos un énfasis especial como hemos señalado antes en la internacionalización de la economía española y dentro de este ámbito pues China Iberoamérica y luego la Unión Económica y Monetaria y ahora explicaré un poco por qué China y China pues en principio porque dentro de las actividades que tenemos también de internacionalización uno de los programas quizá más conocidos también de la Fundación ICO es el programa de becas China tenemos un programa de becas China que por el invierto del cual financiamos 25 becas anuales para estudiantes españoles que vayan a estudiar chino en tres universidades en Pekín chino con un perfil empresarial y económico las universidades tienen este perfil pues llevamos este programa llevamos haciendo desde hace varios años este año ha sido estos años con la pandemia ha sido muy complicado como os podéis imaginar pero no es un programa que tenemos ahí dentro del área de formación pues aparte de las becas China tenemos como mencionantes la beca de museografía y luego tenemos también intentamos también estar presentes en el área de educación financiera la parte de educación que tiene que ver pues con la actividad del ICO que es la financiación y en este sentido pues somos socios del Plan Nacional de Educación Financiera que como sabéis lidera el Banco de España la Comisión Nacional de Mércoles de Valores y tenemos varios programas en los que estamos intentando también promover la educación financiera y el emprendimiento por ejemplo en el ámbito de la formación profesional dentro del ámbito de la empleabilidad o un programa que estamos varios programas que estamos desarrollando para el de formación en economía circular estamos intentando por hecho algún acuerdo con la universidad con la UNED para hacer un MOOC un Massive Online Open Course en relación específicamente con economía circular y estamos también patrocinando ese tipo de cuestiones y luego pues en general ya te digo el resto también participamos en plataformas de debate relacionadas con los temas de interés del ICO y hacemos otras colaboraciones y esto es un poco el resumen de lo que hacemos veo que tenéis una clara línea internacional en lo que se refiere a vuestra parte económica en cuanto a vuestra actividad en el área más cultural cuál es esta dimensión cuál es vuestra proyección geográfica si tenéis una acción más enfocada a nivel nacional o también desarrolláis otras como digo otras acciones otras actividades en otros países bueno si quieres el área cultural o sea el área de arte y arquitectura en el fondo el resto la economía lógicamente también es cultura estamos diciendo pero bueno de alguna manera no es lo que la gente tradicionalmente considera como cultura yo particularmente creo que sí y creo que es absolutamente esencial el tema de la educación financiera es absolutamente fundamental yo digo como Groucho Marx que desde luego hay cosas más importantes que el dinero la lástima es que cuesten tanto dinero o sea yo creo que el tema de la educación y el tema de la educación financiera es esencial y en ese ámbito estamos también en educación universitaria universitaria y el tema cultural también relacionado sobre todo con la relación con el crecimiento económico en la empleabilidad en el área de arte y arquitectura nuestra visión es internacional de hecho en nuestras exposiciones alternamos autores españoles y autores internacionales hemos tenido por ejemplo la última exposición que tuvimos de fotografía estaba dedicada a la obra de un fotógrafo estadounidense que se llama Daniel Lyon que ha hablado de la destrucción del Bajo Manhattan ahora la siguiente va a ser una que inauguramos el día 2 dentro del ámbito de Foto España es sobre retratos en cargos fotográficos en España y en tema de arquitectos pues igual la última exposición que hemos tenido estaba dedicada a Carme Pinot una arquitecta barcelonesa muy potente hemos tenido también a Saidoiza pero la siguiente que tenemos van a ser los dos últimos premios Pritzker que son Lacaton y Pasal los dos franceses o sea que tenemos este ámbito internacional en el ámbito de la cultura yo creo que es muy difícil poner barreras o establecer nacionalidades en el ámbito de la cultura nuestra nuestra énfasis es más transversal y en el ámbito también de la educación financiera y de la economía por supuesto también muy bien y con respecto a vuestra 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 régimen de funcionamiento o hay alguna cosa que nos quieras compartir o más o menos es muy semejante quizá la única la única especialidad que nosotros tenemos es bueno tenemos lógicamente el patronato una comisión ejecutiva que es la comisión delegada y luego quizá la única especialidad es que tenemos dos consejos asesores lo que llamamos consejos asesores son cosas muy especializadas por los ámbitos en los que estamos tenemos un consejo asesor de arte que nos asesora a la hora de determinar cuál va a ser nuestro programa expositivo en un momento de ahí tenemos pues arquitectos fotógrafos y un director de museo y luego tenemos un comité asesor un consejo asesor para las becas china el análisis de los currícula del conocimiento del chino pues evidentemente requiere una especialización y eso es quizá las dos únicas especialidades que tenemos aparte el hecho de que somos una fundación del sector público y esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes estamos sometidos por ejemplo a la ley de contratos del sector público y una serie de restricciones que nos hacen que nuestro funcionamiento sea algo especial Muy bien pues muchas gracias Rocenio muchas gracias y ahora nos queda todavía a la fundación la fundación María Cristina Masabeu Peterson que es una fundación que representa como he dicho antes al grupo de fundaciones culturales asociadas a la fibra de un mercenario privado pues tener mercenario que también vamos a abordar buenos días Rafael Mateu Rafael Mateu de Ross asesor y miembro del comité de arte de la fundación cuéntanos Rafael no sé si estás por ahí no te veo la cámara sí estoy aquí aquí con la máscara bien vale ¿me veis? muy bien sí 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 ¿se me oye bien? se te oye bien gracias sí bueno Eugenio en primer lugar muchas gracias por invitar a la fundación María Cristina Masabeu Peterson a estas jornadas organizadas por la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y como tú has dicho o has anunciado esta es una fundación diferente de las que ha intervenido hasta ahora es una fundación muy asociada a una persona física ya fallecida que fue la señora María Cristina Masabeu Peterson que creó la fundación en 2006 así que este año es un año de aniversario son 25 25 años ya de la de la fundación nosotros siempre decimos por supuesto tenéis muchísima información lo que yo voy a contaros aquí y mucho más en la página web que encarecidamente a los que os interese os recomiendo que visitéis es una fundación personal o familiar si la quieres llamar así pero y y el patronato está integrado por personas relacionadas directamente familiarmente con María Cristina Masabeu Peterson la cual falleció ese mismo año a finales de ese mismo año de 2006 pero también y esto es importante que lo diga desde el principio es una fundación muy vinculada a el grupo empresarial asturiano Masabeu cuyos orígenes se remontan ni más ni menos que a la década de 1840 a 1850 es posiblemente aunque eso lo discutimos con un conocido grupo vinícola catalán que sea la sociedad mercantil más antigua de España antes se llamaba Tudela Beguín quizá ese nombre todavía os suene pero ya hace una serie de años se hizo una reestructuración y se llama Corporación Masabeu que tiene actividades es el principal grupo industrial asturiano pero tiene una actividad en toda España y en otras muchas partes del mundo y bueno ¿cuál es la relación entre una cosa y otra? pues lo destaco desde el principio porque ese grupo el grupo Tudela Beguín el grupo hoy Corporación Masabeu se ha destacado siempre yo diría por lo menos desde hace unos 100 años desde 1920 por el desarrollo de actividades sociales y actividades culturales lo que hoy o lo que después se denominó responsabilidad social corporativa o sostenibilidad o como lo queráis comentarlo era aquellos señores que se dedicaban al comercio luego a la banca luego al cemento y luego a unas actividades muy diversas tenían una colección de arte siempre vinculada a la empresa hay fotos muy interesantes de las oficinas de la calle Cima de Villa de Oviedo en aquella época 1920 1925 donde se ven en las paredes obras de arte muy importantes que siguen hoy en la colección Masabeu y por tanto cuando doña Cristina María Cristina el año 2006 crea la fundación sin duda ese legado de su hermano de su padre que fue una figura fundamental en la corporación y en la colección Masabeu y otros antepasados anteriores pues estaba enormemente presente la afición por el arte por la cultura también un componente musical importantísimo en todos esos Masabeu ancestros la segunda ligazón es porque es muy importante aunque si luego a lo mejor me lo preguntabas pero lo adelanto ya es el tema de la estructura de financiación lo que la señora Masabeu Peterson hizo es además de crear una fundación cultural estrictamente privada también la dotó de unos fondos consistentes en una participación muy relevante en el grupo empresarial que de alguna manera o de mucha manera garantiza la autofinanciación y por tanto la sostenibilidad financiera de la fundación por tanto no es una fundación de empresa ni pública ni privada no es una fundación corporativa es una fundación privada en la que los gestores del grupo no tienen intervención directa en calidad de tales y que no depende del grupo es importante que el grupo y lo está bien gestionado para que esos dividendos que producen la participación de la fundación pues le permitan hasta ahora ha sido así mantener sus actividades con visión de futuro esto es muy importante y el tercer vínculo es que aquella colección histórica de arte de llamada colección Masabeu es gestionada desde hace una serie de años por la fundación eso sí o sea la fundación tiene su propia colección de la cual hablo luego si queréis pero además es la gestora exclusiva y es la que ha montado las grandes exposiciones que se han hecho en los últimos años de la colección vamos a llamarla histórica colección Masabeu que es no sé una de las cuatro o cinco colecciones privadas más importantes de España y yo creo que la más universal porque comprende desde tablas flamencas y arte gótico hasta seguramente la mejor colección en manos privadas de Miquel Barceló por tanto veis que el ámbito pasando por obras emblemáticas del XVIII del XIX y del arte moderno de la primera mitad del siglo XX Picasso etcétera bueno entonces la fundación se relaciona de esas tres maneras con la corporación es la de alguna manera inspirada en el legado histórico es además accionista de la corporación o sea es digamos una fundación corporativa al revés la fundación es el principal accionista de la corporación y no no en el sentido contrario que es el habitual cuando hablamos de una fundación corporativa o de una fundación de empresa y gestiona esta gestión y acabo si te parece este primer módulo esta gestión no consiste simplemente en ocuparse o conservar las obras lo más importante que ya están bien conservadas las obras de la colección sino también en exhibirlas públicamente catalogarlas estudiarlas y realizar una gran actividad científica alrededor de esas obras se hizo una gran exposición hace unos años aquí en Madrid en el centro centro del ayuntamiento se hizo una exposición magnífica en el museo de arte antiguo de arte antiga de Lisboa una monográfica dedicada a las obras de Sorolla porque aquí está la principal colección de Sorolla privada española y yo diría internacional salvo la de la Hispanic Society de Nueva York pero la principal en España está privada por supuesto el museo Sorolla tiene más obra pero está entre las dos colecciones y finalmente la fundación desarrolla también su propia colección de arte pero bueno esto si quieres lo cuento más adelante Maite era solo daros una pincelada general muchísimas gracias porque creo que nos has dado una pincelada una buena pincelada con brocha gorda así que gracias Rafael has también comentado una cuestión que es el tema de la financiación que a mí me gustaría sacar en este punto porque creo que es importante el tema de la financiación de las fundaciones que ya habíamos hablado un poquito antes con Isabel y luego el tema del mecenargo tanto en la doble condición que tenéis las fundaciones de beneficiarios del mecenargo como en el caso de que algunas de vosotras también lleváis a cabo una importante labor de mecenargo de ser mecenas entonces si queréis si os parece empezamos una segunda ronda con respecto a esto porque claro a grandes rasgos podríamos decir que las fundaciones tienen dos principales fuentes de financiación una que son todas las donaciones y donativo ya sean minerarios o una especie que reciban de otros particulares o empresas y por otra parte también las subvenciones públicas que también habíamos visto antes que a lo mejor no son las más las más fuenteosas a pesar de la idea que pueda existir a priori de que una gran parte de los fondos de las fundaciones sí proceden de lo público de estas subvenciones entonces me gustaría que me contaréis más esto y también bueno en qué calidad actuáis como mecenas cuando se dé esta acción o cómo recibís estos apoyos por parte de otros mecenas externos de santos narcisistas o jurídicas Eugenia si me permites sí Rafael me ha quedado una cosa en el tintero por sigamos confirmar o ver comentaros compartir con vosotros la importancia de la financiación de la que tú ahora nos vas a preguntar bueno existen muchos modelos de fundación yo no digo que el modelo el modelo estrictamente privado nuestro sea el único creo que por ejemplo las fundaciones públicas y semipúblicas desempeñan una labor importantísima pero claro el autofinanciarse significa que la fundación María Cristina Masabeu nunca ha recibido ni creo que reciba nunca ninguna ayuda ninguna subvención pública ni tampoco nuestros órganos de gobierno patronato dirección general hay ninguna presencia de la administración eso no significa que vivamos fuera del ecosistema del arte ni contra ni todo lo contrario lo que esa labor digamos que decía una de las ponentes esta mañana de colaboración público-privada se desarrolla a través de constante no solo préstamos de obras becas programas sino también acuerdos estables por ejemplo con el museo del prado con el centro de música reina sofía a través de becas es decir que se hace la labor mixta público-privada pero desde la independencia rigurosamente privada de nuestra fundación era solo por acabar de la fundación entonces por ejemplo si queréis empezar en el mismo orden Fernando director de la fundación Miguel de Lides nos puedes contar un poquito más con respecto a esto en cuanto al tema de la financiación que vosotros desarrolláis en la fundación cómo podéis llevar a cabo estas actividades perfecto Eugenia pues mira nosotros estamos un poco entre dos mundos porque somos una fundación privada pero no somos autosuficientes financieramente como es en el caso de la fundación Masadeu sino que requerimos efectivamente del apoyo de la administración ahora bien nos cuidamos bastante de que el 50% al mínimo de nuestra financiación venga del sector privado efectivamente nuestras fuentes de financiación son por un lado las aportaciones de nuestros patronos tanto privados como públicos por otro lado también subvenciones efectivamente pero luego también estamos generando dos tipos de financiación distinta por un lado autofinanciación hemos abierto un mundo que para nosotros que hacía falta y que va en relación con lo que comentaban antes Maite y Nadia que es introducir poco a poco en esta fundación que además es criterio de gestión más parecido a una organización pseudoempresarial no tanto por ánimo de lucro que no lo tenemos pero sí por acostumbrarnos a buscar más eficiencias y eso nos ha forzado por un lado a generar algunos instrumentos nuevos de financiación de autofinanciación como pueden ser empezar a cobrar por alguno de nuestros servicios que hasta ahora todos nuestros servicios eran estrictamente gratuitos y abiertos a todo el mundo y también empezar una pequeña labor de producción y venta de obra editorial de libros no vendemos libros de delibes pero lo que sí que hacemos es entre otras múltiples actividades publicar libros especializados sobre determinados aspectos de la obra de delibes de su influencia por ejemplo acabamos de sacar el de correspondencia con francisco umbral bueno pues ese tipo de publicaciones que son propias si estamos empezando a a ofrecerlas también como una fuente es verdad que hasta la fecha secundaria completamente de financiación pero lo que queremos es abrir esa nueva fuente y acostumbrarnos a que también tenemos que trabajar un poco en esa línea por otro lado en cuanto a a la financiación que viene de fuera que no generamos nosotros pero que tampoco viene de administración pública hemos generado fijándonos un poco en las más grandes nuestro pequeño club de amigos de delibes es el el nacimiento para nosotros de una herramienta que en otras fundaciones está muy consolidada porque consideramos que a delibes además de leerle estudiar se le valora y empezamos a introducir términos aquí que hasta ahora eran desconocidos como es el valor de marca de Miguel delibes y el valor de marca de la fundación Miguel delibes y entendemos que hay empresas y particulares que se sienten concernidos y que se sienten comprometidos con el sostenimiento de nuestra actividad entonces para nosotros el tema reputacional es muy importante y por ahí efectivamente estamos explorando nuevos horizontes recuerdo que somos una fundación relativamente modesta que decíais si podemos dar alguna cifra de nuestro presupuesto pues no llegamos en nuestro presupuesto al medio millón de euros dependiendo del año y con una complicación una bendita complicación ahora mismo y es que estamos celebrando el centenario de Miguel delibes que tiene la consolidación de acontecimiento excepcional interés público lo cual nos da un régimen especialmente favorable en el ámbito fiscal dentro de lo que yo considero que no es un magnífico panorama que es el mecenargo pero bueno por lo menos nos da esa posibilidad y también eso nos ha generado un presupuesto distinto no solo por la fiscalidad sino porque al tener esta consideración de acontecimiento excepcional interés público pues distintas administraciones y miembros de la comisión interadministrativa hacen aportaciones específicas para ese plan directo eso respecto de la afinación respecto del mecenargo pues mira el mecenargo se puede entender desde la fundación y desde fuera hacia la fundación desde la fundación hacia afuera si tenemos una cierta labor de mecenargo en tanto en cuanto generamos becas para doctorandos que quieran trabajar sobre la figura o la obra de delibes en cualquiera de sus ámbitos hay del orden de 300 tesis doctorales escritas en relación con Miguel delibes generamos un premio específico que damos al profesorado de primaria y de secundaria que es el premio de las mejores experiencias didácticas basadas en la figura o en la obra de Miguel delibes donde aquí el premio va a los maestros porque son los que realmente hacen esa labor de prescriptores y de introductores de la obra de delibes y en una audiencia en la que nosotros tenemos puesto un especial foco que son los jóvenes y escolares y me gusta diferenciarlos porque escolares son en cierta medida audiencia cautiva pero infancia y jóvenes pueden no necesariamente ser tratados solo desde el punto de vista escolar sino también adecuando un poco nuestros canales nuestros contenidos a ellos además de eso también participamos en el premio nacional de periodismo Miguel delibes que va a cumplir este año su vigésimo quinto aniversario con otra forma un poco de mecenazgo ese es hacia afuera y hacia adentro pues nos encontramos con algunos de los problemas que también se habían mencionado en la mesa anterior y es que por un lado el régimen fiscal en España consideramos que no es el más beneficioso para lograr la financiación de las fundaciones a través de acciones de mecenazgo pero además de ese digamos escenario fiscal también hay otra consideración y es que aunque sí creo antes que cada vez más con la de compromiso con la comunidad creo que falta mucho por avanzar en cuanto a una cultura de filantropía en cuanto a una cultura de compromiso y particularmente con el mundo de la cultura como decía antes Maite Esteve respecto de las personas que han tenido un éxito en su vida profesional o que tienen la posibilidad de dejar un legado creo que hay además de lo fiscal una necesidad cultural una necesidad de generar esa conciencia y no quiero quitar más tiempo a los demás Eugenia no sé si he respondido bien a tu pregunta No, seguradamente muchas gracias la verdad que has planteado cuestiones muy interesantes sobre las que obviamente darían para más debate pero como vamos con un poquito de retraso vamos a pasar al turno de los siguientes asistentes y vamos a intentar ser un poquito ahora más ágiles que en la primera ronda para que podamos luego también pasar al turno de preguntas y respuestas así que Marjorie bueno Marjorie yo sé que claro la Fundación Albenis sí que tiene una política bastante desarrollada de la ronda de la ronda de la ronda cuéntanos un poquito más de esto así como el tema de la financiación también cómo desarrollas este ronda pues entonces nosotros en la Fundación Albenis y la Escuela Reina Sofía tenemos un presupuesto de unos 6 millones de euros y está financiado al 70% por aportaciones privadas de mecenas y patrocinadores al 20% de subvenciones públicas y el 10% de generación de ingresos propios entonces es cierto que pues eso el 70% realmente es el mecenazgo vivimos y dependemos de las entidades privadas que nos apoyan y realmente nos dedicamos a eso a canalizar ese mecenazgo de otras entidades para financiar nuestros propios programas entre esas entidades que nos apoyan pues hay una gran diversidad y eso también lo buscamos para no depender solo de pocos sino tener una diversificación en nuestras fuentes de financiación entonces tenemos empresas fundaciones de empresas fundaciones familiares la fundación Masabeu es uno de nuestros mecenas como lo comentó Rafael también tenemos un círculo internacional de mecenas aprovechando que tenemos alumnos que vienen de todas partes del mundo pues tenemos mecenas también de esos países que dan becas para que vengan alumnos de su país a estudiar aquí y también tenemos dos nantes particulares a través de distintas vías en particular tenemos un programa de amigos los amigos de la escuela Reina Sofía que a través de micro donativos pues también apoyan nuestra actividad este año igual que lo comentaba Fernando pues nosotros también tenemos la declaración de acontecimiento de excepcional interés público porque celebramos el 30 aniversario de la escuela y esperamos que ese marco fiscal nos permite pues aumentar las aportaciones de entidades privadas que son que son muy importantes para nosotros y en nuestro caso esa colaboración con entidades privadas puede ser en el marco fiscal del mecenasgo pero también colaboramos con muchas entidades a través de contratos de patrocinios porque es cierto que notamos que también las empresas que colaboran muchas veces buscan desarrollar unos proyectos en concretos o tener también visibilidad y contrapartidas que el marco jurídico del mecenasgo no siempre permite tener entonces tenemos todos los formatos de colaboración y lo que quería decir de la labor de búsqueda de mecenasgo que muchas veces para las entidades culturales es un gran reto pues en nuestro caso es un trabajo continuo a todos los niveles desde nuestra presidenta nuestra directora general todo el equipo y parentes pequeñas o medianas muchas veces no saben por dónde empezar porque para captar fondos primero hay que dedicar tiempo y recursos tener equipos que puedan que puedan hacerlo y en el caso de la fundación Albenicio creo que también un elemento clave en la gestión del mecenasgo es la gestión profesional de nuestra organización que eso yo creo que da confianza a las entidades que nos apoyan y es fundamental tenemos somos un equipo de dirección híbrido es decir muchas personas personas como yo que venimos del mundo de las empresas del sector privado y otros que están más dedicados a la parte académica artística y trabajamos todos los temas que realmente yo creo que son fundamentales a la hora de captar mecenasgo como la transparencia y el buen gobierno la sostenibilidad el hecho de tener un plan estratégico o también de saber incorporar toda la digitalización y la innovación en nuestra organización y también como comentaba Maite intentamos colaborar en la medida de lo que podemos en hacer que la cultura esté más presente en la sociedad en general y que las empresas vean realmente el valor de por qué colaborar con nosotros es algo que siempre hemos hecho pero con la pandemia hemos visto también nuevas oportunidades porque es cierto que la cultura ha acogido una presencia más relevante en la sociedad en general y nos ha abierto nuevas oportunidades entonces nosotros intentamos siempre estar en foros o organizar también nuestros propios eventos o comunicaciones en medios hablando de eso de cómo trabajamos entre el mundo de las empresas y el mundo de la cultura para que todo el mundo vea cómo esas relaciones pueden ser muy beneficiosas porque está el mecenazgo pero también como comentaba Isabel Peñalosa en la primera mesa pues hay que mirar hacia el futuro de la filantropía y de esas colaboraciones ella mencionaba el tema de nuevos actores de la inversión de impacto que también creemos que en el sector cultural puede jugar un papel relevante pues enhorabuena Marjorie por tanto por la parte estratégica que hayáis podido profesionalizar esa labor de búsqueda y hacerlo de una forma que a lo mejor con respecto a otras entidades no se da y también enhorabuena tanto a ti como a Fernando por poder conseguir esa calificación de acontecimiento de acontecimiento excepcional interés público como comentabais que tiene unos incentivos fiscales específicos previstos en la ley muchas gracias bueno vamos a seguir que ya estamos entrando a la parte final de esta mesa Maite Maite Esteve cuéntanos un poquito venga cómo realizáis vosotros esa labor de mecenazgo que también os estéis muy activos y cuáles son bueno qué nos quieres compartir acerca de cómo desarrolláis la mira varias cosas porque contaros que para nosotros es un reto cada año porque pensar que las empresas que constituyen nuestra fundación es de donde sacamos los recursos a fecha de hoy un tercio viene de recurso público porque valoran mucho toda esta misión de fomento del mecenazgo como podría ser un amical en Francia un business in arts en Inglaterra pero nos financiamos la parte grande son de estas empresas privadas que año tras año tú te tienes que ganar su confianza y conseguir que sigan creyendo en ti y participando de tu fundación Fernando voy a darte una alegría porque a mí me parece es inmenso con medio millón nosotros tenemos un presupuesto de 300.000 y ahí multiplicamos panes y peces como podemos o sea que no me vuelvas a decir que sois pequeñines que nosotros sí que somos pequeñines de verdad pero oye con ilusión es un reto muy importante es también una sensación que te obliga a dar todo de ti porque tienes que convencer año tras año pero voy a daros no voy a enfocarlo aquí sino que voy a daros los argumentos que nos comparte el empresario o empresaria cuando participa en la fundación y te dicen claro yo tengo una empresa yo tengo los beneficios yo quiero hacer algo quiero hacer algo en cultura pero no sé qué hacer uno te dicen yo no puedo crear una fundación porque por volumen no tendría sentido o no sé hacerlo o no quiero hacerlo luego por qué crear una fundación cuando ya hay fundaciones que existen y que están haciendo una labor a la que yo me puedo sumar esto es importante porque es un argumento que luego nosotros también hacemos valer para otros empresarios y empresarias luego lo que ellos valoran muchísimo es el efecto multiplicador de participar en una fundación como puede ser en cualquiera de vosotros cuando ellos participan en nuestra fundación ese dinero revierte directamente en muchísimos proyectos culturales os comentaba que tenemos una comunidad de 180 proyectos culturales como empresario o empresaria tú puedes establecer relaciones con cuantos proyectos una gran institución cultural puedes participar de un liceo de un palau de la música con varios proyectos culturales pequeñines que se te acercan pero cómo lo gestionas sabes si ese proyecto realmente vale la pena esto es lo que dicen que tener una institución que haga bien las cosas que les merece confianza y que ven unos resultados pues es lo que les hace participar de una fundación como la nuestra ¿qué hacemos en mecenazgo? es que toda nuestra misión es potenciar impulsar dar a conocer y recuperar como se comentaba antes esa visión del mecenazgo que históricamente todo lo que era la revolución industrial fue a parar en mecenazgo cultural si vamos a principio del siglo XX todo lo que se hizo con mecenazgo cultural por ejemplo hablo en Cataluña fue impresionante una labor que con el tiempo ha como disminuido se ha ido perdiendo se ha ido malinterpretando el mecenazgo ¿no? ahora tenemos un poco etiquetado un señor señora de una cierta edad con mucho dinero que no sabe qué hacer no, no es esto el mecenazgo tiene muchas caras tiene muchas formas y nosotros ahí estamos ¿no? potenciando y visibilizando todo lo que se puede hacer en mecenazgo todo lo que hacemos con los proyectos culturales para ellos es gratuito todo lo que hacemos de difusión de trabajo de acercamiento y de impulso es gratuito y sí que el año pasado empezamos a hacer algún servicio de que nos encargaron pues algunas jornadas o algunas cosas que nos sirvió también para ayudar un poco a incrementar estos micro presupuestos que tenemos en la Fundación me río porque cuando lo digo miro a Fernando y ahí estamos ¿no? conscientes de que no recibimos nosotros ingresos de una empresa única o de una asignación única sino de que tenemos que convencer y tenemos que ganarnos cada año la confianza de nuestros propios mecenas pues todo un trabajazo Maite pero enhorabuena porque lo hacéis muy bien y año a año estáis ahí al pie del cañón así que enhorabuena también os diré que cuando recibimos en la Fundación una carta que no espero en carta me espero unos días abrirla porque normalmente las bajas te vienen por carta aún y no, no pero claro también pensad que la tendencia de las multinacionales por ejemplo y esto viene muy de la cultura anglosajona es que invierten en proyectos como puede ser una fundación por periodos ¿no? cuatro años en esta fundación luego se van a otra fundación van repartiendo su RSC a lo largo del tiempo y esto tenemos que ser sensibles y tenemos que entenderlo nosotros hemos tenido empresas que han salido de la fundación y que al cabo de los años nos las hemos vuelto a ganar o han querido volver al al tema cultural y han vuelto oye pues pues que bien ¿no? y seguir también el contacto con estas empresas que has conocido que han pasado por tu por tus objetivos y por tu misión muy importante también hay que aceptar que todo en la vida es cíclico ¿no? y entonces igual que hay un comienzo y un final y un momento en que a lo mejor la empresa por las circunstancias que sea pues ya no puedo no quiero es muy importante conocer quién toma las decisiones hay empresas que se toman desde marketing hay empresas que se toman desde RSC y hay empresas que las toma el propio propietario de la empresa ¿no? y eso sí que 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 repercute porque claro si tú lo decides a un jefe de marketing pues cuando te lo cambian pues tienes que volver a convencer o tienes que volver a explicar ¿no? cuando viene la decisión del propietario suele ser de esas personas que os decía antes que ya hibrida el hecho cultural en la propia manera de hacer de la empresa bueno pues también enhorabuena por esa conquista continua que lleváis a cabo seguimos con Nadia Nadia pues a ver cuéntanos sobre vosotros cuál es la política que desarrolláis en ese sentido y cómo lleváis a cabo el tema de relacionáis con el mencionazgo a ver nosotros somos una fundación privada y en ese sentido pues no no recibimos subvenciones o no recibimos donaciones o mecenazgo en sí ¿no? sí que la financiación nos viene un poco por resultados por las rentas y por otros ingresos derivados del patrimonio de la fundación y que la mayoría son dividendos por las acciones que tenemos de MAFRE ¿no? entonces en ese sentido sí que bueno pues tenemos un presupuesto anual de toda la fundación en torno a los 55 millones y en el ámbito de la cultura por dar datos bueno pues tenemos un presupuesto algo superior a los 7 millones para la cultura sí que durante este tiempo bueno este tiempo me refiero desde la pandemia así que todas las áreas balanceamos algo de presupuesto para poder reunir y ahí bueno pues se consiguió hacer una aportación especial tanto por investigación como por ayuda al ámbito sanitario a nivel nacional como internacional de 35 millones para paliar la crisis provocada por el COVID ¿no? entonces bueno pues en ese sentido sí que tenemos yo creo que una tranquilidad o una seguridad y nos regimos por esta renta del patrimonio que bueno pues yo en ese sentido os escucho y es decir no tenemos que salir a buscarlo ¿no? en cuanto a la política de mecenazgo como tal no yo no diría que nosotros desarrollamos política de mecenazgo porque la actividad que realizamos es la propia entonces sí que a lo mejor a estos artistas nosotros en fotografía exponemos tanto a artistas los grandes maestros del 19 o del 20 pero ya muertos y luego los artistas vivos bueno pues en ese sentido apoyamos artistas que ya están consagrados pero que no han tenido una gran retrospectiva o no tienen una gran publicación entonces nosotros al organizarles esa exposición que muchas veces está en Madrid en Barcelona y que luego viaja a otras dos tres cuatro sedes o hacemos el catálogo en coedición en dos tres idiomas eso sí que ha hecho que muchos de esos artistas vean su carrera reposicionada después y que se han visto reconocidos y que su proyección internacional sí que ha ganado sí que con el KBR por ejemplo vamos a poner en marcha un premio de fotografía un poco lo lanzamos ahora en verano y va a ser bueno pues artistas internacionales internacionales vamos a premiar un proyecto no realizado por distintos motivos algunos son económicos y a ese premio aparte de la dotación pues tendrá una exposición con un catálogo en la línea habitual o en dentro de las exposiciones que organizamos y que también hemos arrancado con el KBR que es una línea de archivo fotográfico pues pero es habitual un poco en el mundo de las exposiciones pero lo hacemos especialmente contentos cuando tienes que restaurar una parte del patrimonio ¿no? es decir oye pues hay una serie de obras que sería conveniente restaurarlas pues nosotros aportamos eso para pues para preservar el patrimonio de otras instituciones y pues bueno pues ese es un poco nuestra función Los afortunados sois que no tengáis los problemas de financiación que tienen otras fundaciones y otras entidades que suele ser tan corriente así que enhorabuena con mi interés Nos seguimos Lucinio Muñoz Lucinio Sí, yo también estoy dentro del grupo de los afortunados en el fondo nuestro patrocinado patrocinador único es el Instituto de Crédito Oficial eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes el día que tu patrocinador único decida que ya no sigue patrocinando pues entonces ahí tienes un problema en principio como os digo nuestro patrocinador único es el Instituto de Crédito Oficial tenemos pequeños ingresos unos ingresos marginales por venta de catálogos y algunos libros que verdaderamente no simplemente nos permiten recuperar parte del coste en la mayor parte de los casos los catálogos son más más caros de lo que lo vendemos al público nuestra visión es difundir la cultura en algún caso hace un par de años tuvimos alguna aportación de una institución una aportación puntual de una institución que quería que se reeditara un catálogo que se nos había terminado pero en general ya os digo yo nuestro patrocinador único es el Instituto de Crédito Oficial y en temas de mezonargo pues me pasa lo mismo que a nadie nosotros en principio colaboramos con otras instituciones pero en el momento de nuestro ámbito de donar hasta finalidad de nuestros fines estatutarios de manera que no sé si se podría considerar mecenazgo estrictamente sino colaboramos y tenemos lo que sí tenemos en la mayor parte de los casos intentamos que la colaboración sea que nosotros pongamos algo en un momento determinado de lo que tenemos en términos de recursos humanos de conocimiento etcétera y en algunos dos casos sí tenemos contratos de patrocinio en actividades muy específicas en las que están dentro de nuestros objetivos fundacionales pues patrocinamos a cambio de la visibilidad y la difusión que se le da a la imagen y eso es todo lo que quería decir Muy bien muchas gracias bueno patrocinio que no es estrictamente mecenazgo pero bueno se relaciona con ello lo entendemos y ya para finalizar Rafael Mateu perdón bueno ya nos has comentado algo antes pero te dejamos para que puedas ampliar la información que nos quieras compartir Muy bien Eugenio pues amplio con mucho gusto un par de temas uno que la fundación María Cristina Massabeu Peterson tiene un origen y una vocación muy ligada a Asturias al Principado de Asturias pero realmente es y lo ha sido siempre también en aquella otra época digamos histórica de la colección Massabeu tiene una mirada muy universal que además me interesa destacar porque me permite que veáis también más allá del arte o aparte del arte otro tipo de actividades sociales educativas formativas que realiza nuestra fundación y os voy a dar dos ejemplos que son muy recientes de hecho están ambos en marcha pero estoy autorizado para comentaros hay muchos más proyectos por supuesto pero me voy a referir concretamente a estos dos uno de ellos es la creación de ya avanzada de un centro de arte y cultura en un pueblo en un pueblo en la provincia de Salamanca que se llama Moras Verdes yo creo que es un proyecto muy interesante llevar el arte que siempre asociamos en sus manifestaciones y en sus dimensiones positivas a la ciudad a lo urbano llevarla al campo llevarla a un pueblo muy pequeño donde yo creo que aquello va a producir está produciendo ya una auténtica explosión en toda la provincia e incluso en toda la comunidad autónoma este es un paso interesante no digo que sea exclusivo recuerdo ahora por ejemplo la fundación Sorigué en Yale también ha hecho algo parecido y luego todavía más en Estados Unidos en Yale la famosísima importantísima universidad de Yale New Haven cerca de Nueva York que para nosotros los juristas pues es seguramente junto con Harvard las mejores universidades de derecho de todo el mundo la fundación ha adquirido un edificio que se está ahora ya finalizando su rehabilitación para residencia de estudiantes residencia de estudiantes de las diferentes hay muchas facultades de Yale con vocación no sé si decir preferencia de estudiantes españoles que los españoles que vayan a estudiar a esa universidad pues tengan la facilidad si lo desean de alojarse y de vivir en ese centro pero también está abierta a estudiantes de otras nacionalidades para que veáis un poco que se hacen cosas muy diferentes hemos hablado de la música naturaleza mundo rural Estados Unidos universidades etcétera esas residencias naturalmente están ligadas a la posible concesión de becas dentro de los programas de becas a los que aludí yo antes y en relación que me quedó antes pendiente de la colección de arte propia de la fundación Masabeu nada que ver por tanto con la que se gestiona de la colección esa es una colección muy volcada al arte contemporáneo de artistas artistas vivos artes plásticas fundamentalmente también mucha vocación de fotografías miradas de Asturias ha sido un programa dedicado durante muchos años a la fotografía y parte de cuyo contenido podéis ver o podremos volver a ver en breve en la sede de la fundación en Madrid la fundación tiene dos sedes la sede histórica en el palacio de Evian Siero un pueblo cerca de Oviedo que forma parte de la dotación fundacional ese palacio también donde hay fundamentalmente obra arte antiguo y otras actividades y la sede que se inauguró en octubre de 2019 muy cerca de donde yo estoy en la calle Alcalá Galeano inauguraron los reyes y que bueno se inauguró con una gran exposición dedicada al siglo XIX que hubo que suspender ahí siguen los cuadros alguna vez me he ido para hacer un poco de compañía a Goya y a Vicente López y a Sorolla pues me he ido a Anglada Camarasa nos hemos ido a dar un paseo por allí pero confiamos en que pronto se pueda abrir al público y en relación con los artistas vivos y ya acabo la idea un poco de mecenazgo proactivo o los ingleses lo llaman shaping es aproximarnos a que la fundación se aproxima a artistas vivos vivos y coleando y deshace yo no diría revivir porque algunos de ellos son artistas que no necesitan revivir son muy conocidos pero sí plantearles el reto eso es muy del mecenas de toda la vida el reto de por favor queremos que hagas algo distinto de lo que has hecho hasta aquí en toda tu importante carrera ese reto os doy dos ejemplos aunque también hay más ese reto se le plantea a dos escultores aún jóvenes muy importantes españoles uno es Blanca Muñoz que recientemente ha entrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es una todavía de las pocas mujeres académicas de honor no de honor perdón académicas de miembro de la Real Academia de San Fernando y a Blanca lo que se le dice es oye mira nos gusta muchísimo tus esculturas aéreas las panchas de acero perforado pero queremos si quieres tú aceptar este desafío claro si no que hagas por vez primera en tu carrera una escultura flotante una escultura de techo una escultura que no descansa en el suelo ni en la pared sino en la bóveda no es bóveda en el techo enorme del hall de entrada de Alcalá Galeano Blanca lo aceptó esa historia está contada en una entrevista que yo mismo le hice y que está publicada en la página web y cuando ojalá que muy pronto se pueda reabrir otra vez la fundación es la escultura que te da la bienvenida a lo que luego vas a ir viendo y ahí vas a ir viendo por ejemplo a la derecha vas a ver inmediatamente un mural hecho por un artista urbano de ahora un hombre de menos de 30 años en otro lugar vas a ver otro panel pintado por Secundino Hernández es decir artistas artistas pues estos últimos muy muy jóvenes y el otro no tan joven que se conserva muy bien es Jaume Aplensa yo creo que todos habéis pasado seguramente muchas veces por la plaza de Colón y ya me diréis cómo ha cambiado esa plaza que era un poco desastre me quedo ahí muy destartalada con el pobre Colón movido varias veces a lo largo de los años de sitio bueno pues allí justo en el sitio donde estaba ubicado Colón la fundación con un acuerdo con el ayuntamiento de Madrid naturalmente ha situado esa esa escultura Julia de Jaume Aplensa no es la única escultura con una cara de jovencita asiática en fin más o menos porque eso Jaume lo tiene en otros sitios pero el reto era transformar la plaza hacer una plaza arisca en una plaza amable y lo ha conseguido y a mí me complace mucho cuando paso por allí veo a la gente o paso en taxi y todo el mundo se fija de día y de noche se fija en esa escultura y bueno ese tipo de mecenazgo activo y uniendo a eso y a cabo yo creo que no sé si nos ibas a preguntar pero como ya no queda tiempo te lo digo nos quejamos todos los coleccionistas los artistas los mecenas de la legislación de la falta de una de una anhelada ley de mecenazgo que sea realmente una ley de mecenazgo no una ley de solo de fundaciones las fundaciones tienen lo habéis dicho al principio una serie de costes fiscales bastantes absurdos hay que acudir a programas especiales como los que habéis dicho para animar a la gente yo creo que la animación fundamental más que siendo importante pero más que en esos cambios legislativos que espero que se produzca es en la emulación es decir en que empiece a llegar a España esa cultura de mecenazgo esa cultura de que los coleccionistas cuando hayan consolidado su colección creen una fundación o por lo menos acepten que sus obras todas o las más importantes se exhiban públicamente que es el destino que tiene que tener toda obra de arte importante y que la fundación está haciendo sacando sus colecciones constantemente fuera online y en físico y que se cree esa sana emulación y bueno eso es imposible es imposible porque eso son los americanos o los ingleses o alguna persona en Suiza no no es imposible porque en España la hubo en España en los años 80 que han pasado pero en fin tampoco son han pasado tantos años sobre todo en la segunda mitad de los años 80 hubo una auténtica carrera no sólo de creación posiblemente excesiva de museos regionales sino también de por ejemplo creación de fundaciones de arte y fundaciones culturales ambas de empresa fundaciones corporativas si vais al IBEX 35 35 empresas españoles mayores de mayor tamaño de capitalización bursátil las 5 las 10 incluso las 15 primeras crearon casi todas fundaciones de arte bueno esas colecciones algunas de ellas magníficas no voy a dar nombres pues hasta donde yo sé están congeladas la política de apoyo al arte desde una gran empresa que con sus excedentes y sus dividendos creaba una fundación y esa fundación iba comprando comprando nunca vendiendo arte la ha habido en España y de alguna manera se ha perdido igual que se ha perdido el coleccionismo el afán del coleccionista joven el profesional de 40 45 50 años alto directivo en una empresa o profesional pues del derecho de la arquitectura profesional liberal en los años 80 y 90 lo que hacían yo estaba empezando entonces pero lo que hacíamos poco a poco era comprar arte comprar arte el asequible a cada uno fotografía dibujo luego ya empiezas con óleos escultura esto en gran medida es un drama porque esa afición esa cultura se ha diluido mucho en los últimos años y por razones de la crisis pero también por un cambio de gustos y la gente ahora la gente que podría comprar una obra de digamos 10.000 euros prefiere ahora comprar un coche o hacerse un gran viaje cuando las circunstancias lo permitan esto es un tema que apunto porque me preocupa mucho y ya acabamos si te parece ya cerramos vale porque ya nos hemos pasado bueno vamos a dar pasito un paso breve a las preguntas que haya por aquí preguntan en general a todos vosotros pero bueno me podéis contestar uno o dos para no extendernos si tenéis algún tipo de herramienta de medición de impacto de vuestras actividades esta pregunta quien quiera responderme pues mira yo yo aquí sí que quiero hacer un comentario porque nosotros hemos cambiado un poco el paradigma respecto de de cómo mediamos el impacto de nuestras actividades hasta ahora usábamos los indicadores habituales para nuestras exposiciones que son el número de usuarios y demás o para el resto de eventos que hacemos de un tiempo a esta parte manteniendo esos indicadores que son datos duros digamos estamos en una mentalidad más vinculada a cuestiones de excelencia intentando evaluar la satisfacción con respecto a la calidad de la vamos a llamarlo de la experiencia que ha tenido el usuario ya sea asistiendo a una exposición ya sea formando parte del público en los encuentros literarios en las entrevistas a periodistas o incluso a aquellos que forman parte de los certámenes y los programas que hacemos para escolares usamos normalmente unas escalas muy básicas de 1 a 5 pero intentamos obtener un poquito más de información en términos de indicadores que hasta ahora no los usábamos más que esos datos tan duros de asistencia tan básicos que me parecieron que siguen siendo buenos pero que no son suficientes y también estamos con apoyo de tecnologías digitales de pequeñas aplicaciones en el móvil sobre todo de uso de QR de nuestras páginas web de las redes sociales intentando obtener también información cualitativa es decir que nos den retroalimentación de en qué podemos mejorar qué no les ha gustado etcétera eso por parte de la fundación del INES Muy bien ¿Alguno más? ¿Añadir algo con respecto a su fundación? Nosotros de nuestro programa de formación acompañamiento y aceleración evaluamos absolutamente todas las formaciones cada proceso está evaluado según el formador lo que les ha parecido lo que les ha aportado qué esperaban incluso les preguntamos antes del programa qué esperan al final del programa si se ha si se ha conseguido el grado de satisfacción que esperaban para nosotros es muy importante porque es la manera de mejorar o sea creemos que sólo con la crítica constructiva y a través de la experiencia del propio usuario podremos mejorar para programas del año siguiente para nosotros es fundamental muy bien gracias también preguntan sobre todo la pregunta dirigida a ti a Nadia pero bueno igualmente es para todos si tenéis alguna convocatoria de mentorías o recursos para fundaciones culturales internacionales nosotros nosotros con el presupuesto que tenemos de momento estamos muy geolocalizados en la zona autonómica excepto por el sello que sí que es nacional pero bueno ahí estamos y trabajaremos duro para poder ofrecer de hecho que sepáis que desde el año 19 que fue como premonitorio nosotros ya empezamos a hacer toda la formación por webinars porque nos parecía que estaba demasiado geolocalizado cuando la formación era presencial es decir que pasaba que los proyectos culturales que iban a la fundación a formarse eran de la zona metropolitana de Barcelona y eso nos pareció que no era correcto teníamos que llegar a todo el territorio desde Pirineos hasta Delta del Ebro y ya hicimos la formación en el año 19 por webinar funcionó muy muy bien y luego esto nos permitió también que en el año de la pandemia año 20 nosotros ya teníamos todo el know-how y estábamos muy preparados y lo que hicimos es aceptar por primera vez cualquier proyecto cultural que quisiera formarse por eso tuvimos 60 proyectos culturales durante todo el año acompañándoles en tiempo real con formaciones que ya iban preparadas por el momento que se estaba viviendo de pandemia con lo cual lo agradecieron muchísimo gracias bueno me decías nosotros no tenemos ningún proyecto así de mentoring de fundaciones que lo dice una mujer que está en Ecuador y por eso habla de fundación cultural internacional entiendo o a lo mejor no sé si quieren vocación internacional o es que están en Ecuador y por eso bueno pero no de momento pues sentimos decirte Carla que no hay perdona lo que si vamos haciendo y esto la transformación digital nos lo está permitiendo que nosotros muchas de las formaciones que ofrecemos luego las colgamos en nuestra página web yo creo que esto primero te saca presión de la asistencia Fernando decía no 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 medir tanto la asistencia porque es que al final tú cuando cuelgas algo es como esta este webinar que a lo mejor mucha más gente de la que está hoy a tiempo real podrá visibilizarlo cuando le vaya bien nosotros hacemos lo mismo con formaciones las dejamos colgadas y luego la gente accede a ellas cuando quiere o cuando puede bueno también preguntan si existe una clara diferenciación entre mencionar o responsabilización bueno esto lo puedo responder yo o sea mencionar o patrocinio que es lo mismo o sea patrocinio y responsabilización como términos similares sí que existe en el mencionar no hay una contraprestación es decir hay una colaboración o aportación ya sea dineraria o una especie o una actividad y no hay una contraprestación o sea no hay un ánimo de recibir algo a cambio cosa que en el tema del patrocinio sí la hay porque siempre bueno hay una especie como de finalidad publicitaria ¿no? de darse una mayor publicidad y de que eso retorne de algún modo en la persona o entidad que hace esa colaboración ¿vale? Yo sobre este tema quizás solo añadir Eugenia que yo creo que es un tema de debate que tenemos mucho aquí en España uno y el propio Ministerio de Cultura porque en otros países sí que la ley de mesenazgo permite que los mesenas tengan alguna contrapartida hasta un cierto porcentaje del valor de la aportación que hacen y yo que lo vivo diariamente con las empresas que nos apoyan pues es verdad que la frontera entre el mesenazgo que no tiene contrapartidas y el patrocinio que sí la tiene pues no es tan fácil de gestionar Es cierto o sea en nuestra legislación pues desgraciadamente es taxativo no se dice que las aportaciones han de ser puras y simples y por lo tanto no se permite esa contraprestación más que el hecho de que hay una contraprestación o no a veces el ánimo que rige al donante cuando hay una esponsorización es porque realmente más allá de que reciban algo a cambio es que hay un ánimo hay un fin subyapu un fin publicitario y por eso en nuestra legislación sí que el patrocinio se rige por la ley de publicidad no obsta a que dentro del mesenazgo y en eso por ejemplo la unidad cultural y el mesenazgo ha estado trabajando es el hecho de que se pudieran permitir ciertas contrapartidas hasta cierto valor de la donación para flexibilizar bueno para flexibilizar las colaboraciones porque la práctica sí que demuestra que se está produciendo ese retorno o sea una cosa es que se produzca en el plano físico ese retorno y otra el ánimo que subyace a quien hace la donación o la aportación por ejemplo ya digo aquí no se permite y como dices Marjorie en otras legislaciones sí en otros países sí en Francia esto tiene una tasación del 25% de la aportación realizada vale venga y una última pregunta a ver vamos a ver estáis bueno preguntan si estáis abiertos a todos alcanzar alianzas perdón a establecer alianzas para alcanzar los objetivos de otras fundaciones esto no yo no entiendo muy bien la formulación de la pregunta no sé si alguno a ver para nosotros por ejemplo el tema de las alianzas es básico y es de las principales cosas que hemos impulsado en los últimos años porque al final hemos visto como un cambio en los últimos años de instituciones culturales que a lo mejor se miraban así como de reojo que no se atrevían que se leían en clave de competencia cuando consigues darte la mano y sumar puedes ir mucho más lejos esto lo hemos comprobado y desde la fundación como nosotros también somos como paraguas ¿no? de otros hechos culturales lo que hacemos es firmar muchísimos acuerdos y lo que hacemos es impulsar cultura sea de un ámbito o sea de otro siempre lo que sea colaborar y sumar creo que te llevará más lejos muy bien Maite nosotros al respecto de eso Eugenia hubo un pequeño comentario y es que por supuesto nosotros no podemos vivir sin alianzas con otro tipo de fundaciones instituciones asociaciones culturales etcétera pero además hay un campo en el que estamos especialmente interesados y que estamos impulsando precisamente ahora que es la posibilidad de entrar a formar parte de partenariados de proyectos ¿de acuerdo? es decir entendemos que para poder trabajar en proyectos europeos es fundamental tener bueno pues sí un know-how un equipo profesional una cierta trayectoria pero en nuestro caso que somos una institución relativamente joven y que no tiene como institución ese bagaje nos hace falta el aliarnos con otros con otros socios que tengan obviamente una visión parecida a la nuestra y objetivos compatibles para poder entrar en ese en ese tema que para nosotros es un terreno por explorar pero que creo que es muy interesante y que nos ayuda un poco a ampliar el alcance de nuestra actividad nosotros en la Fundación Albenis sí que colaboramos con muchas otras entidades en particular para llevar proyectos multidisciplinares nosotros estamos especializados en la música pero cada vez más hacemos también proyectos de música con impacto social para llegar a colectivos vulnerables entonces colaboramos con fundaciones que trabajan con niños en entornos vulnerables con muchos colectivos y además en esa perspectiva también del objetivo de desarrollo sostenible 17 que son las alianzas y así ayudar que cada fundación llegue a cumplir su misión de acuerdo bueno pues yo creo que ha sido respondida bravamente esta pregunta en fin ya hemos llegado al final del evento del evento del webinar muchas gracias a todos por estar aquí siento que nos hayamos alargado un poquito más sobre todo bueno pido disculpas a los asistentes tanto a vosotros como al público que nos acompaña si hay alguna pregunta que no ha sido respondida ahora vamos a pasar voy a pasar el contacto de la unidad cultura y mecenazgo y ahí nos la podéis formular y nosotros ya contactaremos con la persona en cuestión de acuerdo entonces ahí os dejo el correo es cultura y mecenazgo arroba cultura.go.es también nos podéis encontrar en las redes sociales tanto en twitter como en facebook os quería decir igualmente que este webinar va a ser colgado en nuestro canal de youtube y también hay más información en todo lo relativo al mecenazgo en nuestro blog cultura y mecenazgo dentro de nuestra de la web del ministerio de cultura y deporte así que muchísimas gracias a todos y espero poder veros pronto gracias Eugenia gracias a todos gracias 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 salud gracias cuidaros suerte con todo cuidaros mucho gracias 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 gracias